Es el equipo pirata, como se lo conoce, a Belgrano de Córdoba. Así que nosotros nos preparamos para este compromiso que está pactado para las 9 de la noche en el Jokai de Manta, que observábamos poco público. La verdad no sé si es por la hora, no tengo conocimiento de cuánto fue el valor de las entradas, pero uno imagina que van a ser muy caras. Pero vimos que mucho cemento, mucho, mucho cemento, pero pocas personas en el estadio del Jokai. Así que nosotros nos preparamos y aparte también con ese condimento que el Delfín puede hacer 6 puntos y sus rivales van a quedar un poco lejos. Entonces tiene esa posibilidad el Delfín porque fue el único que ganó en la fecha 1 de ese grupo porque le ganó el Tomayapo y el Inter de Porto Alegre empató con Belgrano en Argentina. Y ahora el Delfín tiene la posibilidad de ganar otra vez a hora de local contra Belgrano, hacer 6 puntos y los otros van a tener 1 o 2, que es el caso de Inter de Porto Alegre. Así que veremos, ojalá que esté la suerte y el buen fútbol de lado del equipo ecuatoriano. Ya estamos con el equipo completo para llevarles a cabo esta transmisión. Le damos la bienvenida a Patricio Cornejo, que nos va a estar acompañando en este partido Delfín Belgrano de la Copa Sudamericana, fecha 2. Pato, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Benny? Un gran abrazo para el Jimmy, para todos. Hola. El señor Capello, Andrés, por ahí está dándose una vuelta por la playa de Tarqui. Sí, como siempre, el amante de los mariscos, un buen pulpo, un buen, no sé, estrella de mar, un ceviche de caracoles, alguna de esas vainas se está mandando, es que le encanta lo afrodisíaco, no afro, afrodisíaco. Oye, dices Belgrano, y estaba haciendo memoria, creo que la última vez que vi jugar un equipo Belgrano fue cuando lo mandó al descenso arriba. El mismo. El último partido que he visto en la vida, Belgrano, y eso ya del 2011. Chuta, son algunos años, ¿cómo estará? A Belgrano sí lo he visto, buenos equipos, equipos cordobés, he visto clásicos con talleres. No sé cuál es el estado actual, veremos, ¿no?, cómo enfrenta este partido en Manta, en buena hora, en buena hora, porque acabamos de ver el último partido jugual del Delfín, jugó en el infierno, jugó prácticamente en la paila, con los pies que quemaban. Impresionante, ¿cómo jugó ese día de fin? ¿Qué temperatura? Así estamos, ¿no?, con esos horarios mandados por la televisión. Pero bueno, acá por suerte la televisión lo mandó a las nueve de la noche. A esa hora un poquito más de brisa marina, nada de efectos de rayos solares, ya hace rato que se han ido. Y de todas maneras sí hay una temperatura fuerte todavía porque así está el clima en nuestra costa ecuatoriana. Y dicen que es todavía un poco de largo y para colmo con sequía porque dejó de llover y son meses que debería haber llovido. Acá en Guayaquil creo que tenemos semanas de que no cae una lluvia ni garúa. Ya los paraguas son para el sol ahora, no son para el agua. Así que con ese ingrediente, con un Delfín que viene más o menos, perdió muchos hombres de la temporada anterior, viene por allí y eso que citaba Beni haber ganado su partido inicial le da fuerza para esta jornada tratar de ganar a Belgrano. El Delfín cuando ha jugado local Copa no lo hemos visto mal. Es un equipo que se defiende. Me estaba acordando un partido, era la piraña Cangá que jugaba en la defensa. Creo que tuvo un error alguna vez contra Bolívar. Creo que quedó empate. Pero me acuerdo del trámite, más o menos como para, son otros jugadores, es verdad. Pero es de hace poco tiempo, me acuerdo de sí partidos que ha dado fuerte resistencia. Así que esperemos, ¿no? De todas maneras es un equipo argentino. En una de esas, verán, les toca como en el calendario Delfín. No es de los fuertes de Ecuador. Entonces vamos a buscar cómo ganar allá. En una de esas nos encontramos con un partido interesante. Vamos a ver lo que pueda poner Delfín y también lo que haya traído el Belgrano cordobés para esta oportunidad en el Jocay Mantente. Ojalá, creo que eso lo esperamos, ¿no? Por más que sea tarde ya con respecto a transmisiones, esperamos que sea por lo menos atractivo el duelo con goles, sino que sean esos somníferos compromisos. Y no estemos escuchando lamentaciones del boliviano Ponce. Últimamente es el boliviano, le falta el rondador, la quena y todo eso para ponerle... Muy bien. Pero el boliviano no tiene, se lamenta bastante. Lamento boliviano. Bueno, bienvenido Pato. Nos va a estar acompañando en esta transmisión y por supuesto también va a estar comentando este partido el señor Andrés Ponce, que nos está acompañando en esta transmisión de Delfín Belgrano. ¿Cómo le va Andrés? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Benny? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Otra transmisión hasta tarde. Repetimos, ¿verdad? Sí, repetimos, la verdad. La cara de sueño. Bueno, saludos al Pato. Acá también a Jimmy Cornejo que tiene el peinado de Julio César, el emperador, ¿no? Le falta nos laureles. Sí. Hoy ya repetimos, Andrés. Sí. Once, once y pico. A ti es de hoy. Peinado para abajo, ¿no? No sé qué le ha dado hoy por peinarse así como neroma. Yo estaba con la capucha, eso fue. Ajá. Bueno, saludos para todos. Gracias a todos, Capelo, Guacho, todos quienes están en sintonía también aquí de caravana para lo que va a ser, como decía Benny, el cierre de esta jornada larga, semana, en donde hemos tenido Champions, Europa League, Conference League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Liga Pro, la Serie B también. O sea, realmente hay una... Y mañana empieza otra ronda, ¿no? Mañana ya... Fecha de campeonés. Mañana Liga Pro, y hay que ver también cómo llega el calendario de las ligas europeas. No, es que no hay, no hay descanso. Creo que... Próxima semana no hay Copa Libertadores. Las... No hay. Las televisoras, pero sobre todo creo yo las asociaciones, las confederaciones, encontraron el negocio y los negocios. Alguien hoy me preguntaba, ¿cómo así...? Alguien me preguntaba, ¿cómo así...? Hay más plata en la Comebol, ¿cómo así...? Porque se enteró, mi papá fue el que realmente me acuerdo, me preguntó, ¿cómo así la Comebol, que nos escuchó en los comentaristas, ¿cómo así la Comebol ahora está pagando 330 mil dólares por partido ganado? ¿De dónde está sacando plata? Le digo, miren pues la cantidad de partidos que hay ahora y la oferta que tienen las televisoras. Partidos a toda hora, cuando antes solo, acordemos, las Libertadoras eran dos de un país contra dos de otro. Ahora son ocho, pues son de Ecuador, de Ecuador son ocho. De Argentina y Brasil deben ser arriba de los diez, doce. Y vayan sacando números, más todos estos equipos, más la Copa América, todo está vendido. Todo, y ahí obviamente se paga más y a mayor cantidad de partidos, mayor cantidad de equipos se pagan más. ¿Y por qué creen que quieren aumentar a dieciocho aquí en la Liga Pro? Y si ellos fueran a veinte. No les importa calidad, sino... Más plata, más y más y más y más. Bueno, ese es el negocio y esa es la explicación de por qué hay. Me hiciste acordar de la vieja época cuando había restaurantes que tenían una muy buena comida y decían, no, no hacemos más comida porque podemos dañar el producto. Y alguna vez le escuché eso también a un productor de cerveza en Alemania. Dijo, no vendemos nada más porque si empezamos a hacernos ricos, dañamos el producto y ya la gente olvida nuestra marca. O sea, hay algo de eso. El fútbol también, lo multiplicas y terminas haciéndolo el fútbol vulgar que estamos viendo en la mayoría de partidos. Sí, algo que era para la élite, ¿no? Algo que estaba destinado para los Colo Colo, los Palmeiras, los River, Boca. Muy fuerte. Hoy están los Coquimbos. Los Tomayapos. Los Tomayapos. Con Luqueño está jugando, ¿no? Alguna vez se burlaron, y pobrecitos nuestros compatriotas, se burlaron en Uruguay de la Liga de Lojas. Liga de Lojas. Se burlaron y ganó. De Delfín también, o sea, Delfín es un nombre raro. Nosotros que estamos familiarizados, pero ponerle Delfín a un equipo tampoco es que están cómodos. Pero bueno, en fin, listos para... Alguna vez Venezuela puso el Pepe Ganga. Pepe Ganga, lo he escuchado. Listos para este Delfín Belgrano que... En este grupo empataron, ayer empataron sorpresivamente Inter y Tomayapo en Brasil. O sea, el Tomayapo le sacó un empate. Y los argentinos también. Y con Alario, con Santos Borré, con todo eso. Los argentinos tenían unos nombres raros, tenían nombres de mujeres. Nosotros tuvimos el Carnemura de Calada, pero ellos también han tenido algún nombre medio raro por ahí. Sacachispas, he visto. Excursionistas. Hay un deportivo... Defensa y justicia no deja de cerrar, ¿eh? Defensa y justicia. Parece un equipo de abogados. Gimnasia y tiro. Exacto. Como Uruguay también tiene huracán y buceo. Huracán buceo. Huracán buceo ese. Pero bueno... El tanque Cisle. El tanque Cisle. Todos tienen su historia, ¿no? Pero bueno, aquí con este Delfín Belgrano, que como lo decía Benny, si gana Delfín, hoy hace seis puntos y le saca una buena distancia al resto. Porque Belgrano se quedaría con uno, Inter, Porto Alegre dos, y Tomayapo con uno. O sea, es una ventaja importante la que puede sacar hoy el equipo cetáceo. O sea, allá en el sur sí hay nombres de general... Este es de general Belgrano. Sí. Y en Chile está O'Higgins. O sea, están dos de los generales de independencia. Es verdad. Y Bolívar no debería ser por Simón Bolívar, ¿verdad? Claro. Sí. El Bolívar debe ser por Simón Bolívar. Sí. Y el país se llama Bolivia por Bolívar. Entonces probablemente sea. Sí. Sea por ese lugar. Eso sí. Hay general Caballero en Paraguay. O sea, si hay nombres de... Ese creo que es de la guerra de Chávez. Coronel Boloñesi. Ese es peruano. Es de la guerra del Pacífico con Perú y Chile. Coronel Boloñesi. Acá no tenemos... No he escuchado. Coronel Boloñesi. Juan Aurich. También tiene que ver. ¿Ah, sí? Sí, sí. Acá en Cuar no sé si hay equipos... Y Almirante Grau también. Almirante Grau y Brown. También hay Almirante Brown argentino. Ese es... Creo que es con los españoles Almirante Brown. Es verdad. Mira, hay algunos equipos de militares. Aquí en Cuar no... Salvo el Nacional, pero que no tiene nombre propio. Se les ha quedado a los chilenos... Su héroe marino es Arturo Prat. Debe haber por ahí algo de... Magallanes por el Conquistador. Sí, porque dio la vuelta y murió, pues, en el viaje. Lo cerró el cano. Ahí está, entonces. Historia. De equipos. De equipos, ¿no? Con Patricio Córnejo y Andrés Ponce. Pero Delfín es un nombre bonito. Para qué. Pero... Para uno que no conoce, o sea, uno que no está familiarizado con nuestro fútbol. Argentinos, por ejemplo, un hincha de Belgrano es... Equipo de animales. Y tiene que ver con el mar, con Manta. Es de un puerto. Y estoy seguro que los argentinos que se acercaron acá en el jocay, primero estuvieron en la playa. Nos quedan cerca. ¿Qué van a haber comido? ¿Qué vamos a comer carne acá? Y es más, y a ellos, de cierta forma, porque ya estamos casi llegando a la mitad de año. Están faltan dos meses. Ya de poquito está haciendo frío allá. Oye, Amor, por esto, tú que has estado en Argentina, la gente lo hace famoso por acá, pero a la Argentina también le gusta mucho el pescado. Sí, les gusta. Porque sus ríos tienen mucho pescado, pescado de río especialmente. Por eso, cuando a veces consumen el producto nuestro, con respecto al marisco, quedan como locos. Y también acá es más sabroso. Acá es más sabroso. Sí, porque yo he hecho la prueba allá y acá, y la verdad que me quedo con lo nuestro. Bueno, bienvenido también Andrés Ponce, será comentarista de este partido. Y como ya están confirmadas las alineaciones, tanto del Delfín y también del equipo argentino, hay que darle la bienvenida. ¿Quién las va a dar? Al señor Jimmy Cornejo, que nos va a estar acompañado en esta transmisión entre Delfín Belgrano. Desde muy temprano, el último, el primero en llegar y el último en irse. Jimmy Cornejo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, Benny? ¿Cómo le va a usted, a Andrés Ponce, a Pato Cornejo, a Capello, a Huachumiranda, a todos los oyentes de la radio? Yo le digo algo a Ponce y al Pato Cornejo. Bueno, esta semana tenemos ya Copa Sudamericana-Libertadores. La próxima semana no habrá actividad, ni en Libertadores ni en Sudamericana. Vamos a regresar al jueves 25 de abril. Pero. Pero habrá Liga Pro. Claro. Habrá Liga Pro miércoles, jueves y viernes, porque habrá elecciones, habrá consulta popular. Entonces habrá fecha 9, miércoles, jueves y viernes en Liga Pro, pero no habrá Sudamericana ni Copa Libertadores. Y de una vez avísanos, porque hay Champions la próxima semana. Claro, eso sí. Nos toca escenario deportivo temprano. Sí, efectivamente. Yo me refería un poco más, Pato, al tema Libertadores y Copa Sudamericana, que no habrá actividad. Bueno, ahora sí, Benny, ¿qué le parece un poco distante información de los... Correcto. Bueno, bienvenido, Jimmy. También hay que saludar a la voz importante de Caravana, la voz comercial de Johnny Capello. ¿Qué tal, Johnny? Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Benny? Compañeros, audiencia deportiva de Caravana a nivel nacional y mundial. Estamos en tiempo de Copa Sudamericana. Delfín Belgrano, desde el Jocay de Manta. Muy bien, también el fuerte abrazo a Don Guacho, que nos va a estar acompañando también. Acá es largo, ¿no? Largo. Se amanece ya. Se amanece. Sí, se amanece. ¿No? Ahí ya. Bueno. Le botan las colchas después. Bueno, así que ya ha presentado el equipo de Caravana, vamos con las alineaciones. Sí. Porque faltan 14 minutos exactamente para que comience el partido. Vamos a empezar por el cuadro local, el equipo que dirige el argentino Guillermo Duró. Este es el once del Delfín de Manta. El equipo cetáceo alinea con Brian Eras, en la portrilla 26. Eras, Brian, 26. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un niño de mavesa. Defensa, Josué Cuero, el trece. Cuero, Josué, trece. Solo cremador, tiene máximo cuidado para la piel. Centrales, Nicolás Goitea, dos. Goitea, Nicolás, dos. La mejor jugada te trae mavesa con sus camiones, sino a los mejores precios del mercado. El otro central será Ignacio Gariglio, el cuatro, el catorce. Gariglio, Ignacio, catorce. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, Paul Boling. Cerrando defensa, Juan Manuel Elordi, el tres. Elordi, Juan Manuel, tres. Tener listas tus bebidas es una ganga, comprobado. Volantes estarán Luis Castro, el dieciséis. Castro, Luis, dieciséis. Ecoavec duplica tu primer depósito. Junto a Castro estará Cristian García, cinco. García Cristian, cinco. No te quedes en el pasado, la evolución es nano sin de Golden Bird. Volante por los extremos, Michael Reyes, el cincuenta y cinco. Reyes, Michael, cincuenta y cinco. Construye con Andec el mejor acero del Ecuador. El otro volante por la otra banda, Enzo Gaggi, el ocho. Gaggi, Enzo, ocho. Visita tu concesionario, mavesa más cercano y aprovecha tus utilidades. Ofensivo serán Horacio Tijanovic, el setenta y nueve. Tijanovic, Horacio, setenta y nueve. Va a por Andal, el mejor aliado para la gripe. Y el otro ofensivo será José Elting Angulo, el nueve. Angulo José, nueve. Malvulín prolonga la vida de los motores. Ahí está entonces el once del conjunto local, con Eras en el arco, la línea de cuatro, Cuero, Goitia, Gariglio y Elordi. En la mitad de la cancha estarán Castro y García, por un costado Gaggi, por el otro Reyes y doble punta. Tijanovic y Elting Angulo, ese es el once del Delfín. ¿Cuáles son los suplentes? Vamos con los suplentes. Edinson, rescalde, treinta y tres. Estarán Luis Becerra, el treinta. Jefferson Nazareno, el cuatro. Giancarlo Jumanante, veinticinco. Michael Mieles, el veinte. Mariano Miño, siete. Kevin Zambonino, quince. Eric Zuniga, cincuenta y cuatro. Justin Allman, el diecinueve. Gianicago, el veintidós. Nicolás Messiniti, once suplentes del equipo Cetacea. Ahí están, titulares y suplentes del equipo local. El Delfín, que busca extender esta racha o acumular la mayor cantidad de puntos, porque ya en dos fechas podría llegar a ser seis, tranquilamente. Así que ya conocemos a los titulares del equipo ecuatoriano. Nos vamos para el cuadro argentino. El equipo que dirige el señor Juan Cruz Real, este es el once de Belgrano de Córdoba. El equipo argentino en línea con Nahuel Lozada, veinticinco. Lozada, Nahuel, veinticinco. La ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Defensa, marcando la banda derecha, Juan Barinaga, el cuatro. Barinaga, Juan, cuatro. Ecuabic te regalas a las futboleras para ver la Copa América. Centrales estará Matías Moreno, cuarenta. Moreno, Matías, cuarenta. No te quedes en el pasado, la evolución es nano, sin de Goldenberg. El otro central será Mariano Troilo, el treinta y siete. Troilo, Mariano, treinta y siete. Construye con Andec el mejor acero del Ecuador. Y cerrando defensa estará Nicolás Meriano, trece. Meriano, Nicolás, trece. Claro, aprovecha el pago de tus utilidades. Jimmy se va a comprar ya, sí o no, ese camión en Maveza, Jimmy, ¿no? Medio campo, tenemos el número treinta y dos. Este es Ariel Rojas. Rojas, Ariel treinta y dos. Para trabajarlo con mercadería. Solo crema mejor, tiene máximo cuidado para la piel. Junto a Rojas, estamos observando a Santiago Longo, el número cinco. Longo, Santiago cinco. La mejor jugada, te trae Maveza con sus camiones, sí, ¿no? Volante por los costados estará Francisco González Metili, veinticuatro. Metili, Francisco veinticuatro. Se va a hacer empresario. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. Por la otra banda estará el número quince, este es Ariel García. García, Ariel, quince. La ganga, precios de veía con garantía comprobado. Ofensivo Brian Reina once, estaba esperando, ¿ah? Reina Brian once. Ecoavec, duplica tu primer depósito. Y el otro ofensivo será Franco Jara, el veintinueve. Jara, Franco, veintinueve. No, te quedes en el pasado, la evolución es nano sin de Golden Bear. Bueno, ahí está el equipo, espérese, no cante victoria porque me faltan los suplentes. En un ratito. Lozada en el arco. Qué mal. Barinaga, Moreno, Troilo y Meriano. La línea defensiva. Longo con Rojas en la contención. Metili por un lado, García por el otro. Y doble punta, Reina y Jara. Ese es el once del conjunto argentino que tiene estos suplentes. Estos suplentes tenemos, Benny, Ignacio Chico, el uno. Gonzalo Maffini, dos. Matías Marín, diez. Matías Palavecino, catorce. Esteban Rolón, el dieciséis. Está también el número diecisiete. Este es Lautaro Pastrán. Está también Pablo Chavarría, el diecinueve. Alex Ivacache, veintidós. Tenemos a Facundo Guignón, el veintitrés. Facundo Lezioni, veintiséis. Jerónimo Heredia, treinta y cuatro. Y Agustín Valdi, el cuarenticinco suplentes del equipo argentino. Bueno, ahí están, titulares y suplentes. Ahí salió el otro día que dijo de sabato. En lugar de de sabato. Ah, ya, ya, sí, sí. De sabato. De casualidad, ese Esteban Rolón, no es el que estuvo por acá, ¿no? No, yo creo que aquí era Leonardo Rolón. Leonardo Rolón. Es que hubo dos Rolón. Uno falleció, uno falleció, uno de los hermanos. Ah, bueno, uno, claro. Eran mellizos y habían jugado en Barcelona, de España. De España, sí. Y uno falleció en un accidente. El de aquí, o era Maxi Rolón. O Leonardo. De Melec. Sí, déjame, ya reviso acá. El de Melec. Claro, el que estuvo, el que jugó de Melec, es verdad. ¿Y cuál murió? ¿De Melec o del otro? No, es que hubo uno que luego vino a un equipo machaleño. No sé si Forenzo o Fuerza Amarilla. Pero ese falleció. Fuerza Amarilla. Fuerza Amarilla, sí. Es verdad. Sí, sí, ahora recuerdo ese apellido en ese equipo. A ver, estoy bien. Rolón es el que hizo una gran jugada fantástica acá por su primera intervención. En un partido, creo que de Copa. Puede ser. Y no hizo más. No hizo más. No. También se lo recuerda en el paso de Melec cuando un jugador de independiente hizo la gran Franco Jara. Con Cavani. Creo que le hizo el Kunti Caicedo, me parece. Sí, el dedo, sí. El dedo. ¿Rack? A Rolón. Mira, el de Melec, ese fue, ese es, no es el que falleció, ese es Leonardo Rolón. Leonardo. Sí, Leonardo Rolón. Luego de Melec, jugó en Iquique, Audax Italiano, Cafetaleros de Chiapas, Quilmes. Ahora está. Ahí está como Jimmy. Audax. 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 Y está jugando en el Narva Trans en Estonia actualmente. Y el que falleció fue su hermano gemelo. Sí. Y nos lo... Maxi Rolón. Nos lo cuenta Doménica. El de Fuerza Amarilla. Sí. Doménica Lisbeth o Lisbeth. ¿Cómo es el nombre? ¿Tú qué sabes? Jimmy sabe. Jimmy. Doménica Lisbeth. O Lisbeth. Gracias. También nos dijo Alvarito Riera. Está despierto, Alvarito. Sí, ahora me llegó un mensajito. Un fuerte abrazo. Saludos a todos a ese Alvarito, sí. Hasta mandó una alineación ya para el sábado que le gustaría. Alvarito se alegró ayer con el empate de talleres. No. ¿Sí? Ah, sí. ¿Celebró? No. Con Cuarteto. Celebró con Cuarteto y Ferder Alvarito. Alvarito es medio argentino también. Es ven, que Alvarito es medio argentino. Le gusta argentino también. Sé que es hincha de boca. Hinch de boca. Sé que es hincha. Es loco por boca. Y también hincha a las periodistas argentinas. Ah, también. ¡Uy, Alvarito! Bueno, fuerte abrazo. Entonces, bueno, haremos que seguramente va a estar feliz. Jueces para el partido. Faltan los jueces, ¿verdad, no? Sí. Faltan los árbitros del compromiso que tengo entendido que son paraguayos. Sí, son paraguayos los jueces y en el Bar son chilenos. A ver, el central será Giancarlo Juliadosa. ¿Cómo? Juliadosa. Giancarlo. Central. En línea 1, Milciades-Saldívar. Este es conocido. Saldívar-Milciades, el 1. El 2, Julio-Aranda. Aranda, Julio-2. Cuarto, Blas-Romero. Romero-Blas, el cuarto árbitro. Estos son paraguayos. Y los del Bar son chilenos, le decía. Fernando Béjar. Otra vez. En el Bar. Y Abar-Exxon-Cisterna. A él lo tuvimos en Quito. Claro. En Quito con Independiente. Claro. Sí, claro. Como cambiaron los de Barcelona con Liga, hoy. Claro, tuvo Cuña. Cuña siguió en el Bar. Ajá. Ostojic. 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 Estuvo en... Estuvo de cuarto árbitro. Matonte también estuvo por ahí. O sea, mira, ayer en el Bar Independiente, no sé, el Pato, están los mismos del Bar. Exacto. Béjar y Cisterna. Estaba con Inestrosa el colombiano. Se parecía a Rincón, a Freddy Rincón. De Chillo-Gijón. Aragón. Mántaco, ¿no? Sí. Bueno. Ahí conocen. La vuelta a Ecuador. Sí, ahí conocieron. Qué bueno. Así que ya los equipos están en el terreno de juego. De a poquito empezaron a llegar los hinchas. Una pena que Belgrano no se pueda poner su uniforme celeste. Muy lindo. De rojo. Muy lindo, muy lindo. El uniforme hoy va, por supuesto, completamente de rojo. El pirata cordobés Belgrano. Con su capitán, el conocido Ariel Rojas. Estuvo su parte un buen momento en River Plate, siendo campeón en ese equipo argentino. ¿Tiene el apodo feísimo? No. ¿Cuál? ¿El chino? El chino Rojas es el apodo. Ah, ya. ¿Cuál es? Me confundí con el sicario. No, pero ese es Robert Rojas. Ese es el paraguayo. Es el paraguayo. Que creo que todavía está. Todavía está ahí. Hubo hoy. Pero qué apodo más feo. Deberían revisarlo. Es verdad. Deberían cambiarlo. Bueno, el saludo de los jugadores de Belgrano con los del Delfín. El Delfín sí sale con su uniforme tradicional. El azul con la franja, dos franjas amarillas que cruzan parte del pectoral izquierdo hasta la cintura. Y pantaloneta azul. Seguramente se vendrán en la fotografía respectiva y el sorteo de los capitanes. Lo tengo a Eras como el capitán del Delfín. Y a Ariel Rojas, que lo veíamos primerito. Por parte del equipo argentino. Víctor. Que informe el señor Cornel. A ver. Coquimbo Unido. Claro. Le acaba de ganar a Esportivo Luqueño. Ese también es pirata. Ese es el apodo. ¿Cuál? El Coquimbo Unido. El Coquimbo Unido. Incluso tiene un pirata de... Ahí está el escudo. Claro. Ahí está el pirata. Bueno, no, no. Este... Es una playa. Es un... Es Coquimbo. Bueno. Acá se ven... Sí, cuéntame. Sí, le iba a decir lo de la Copa Sudamericana que el Pato desea para informar. Coquimbo Unido de Chile de ganó uno por cero. A Esportivo Luqueño de Paraguay. En este momento en Brasil, ya tiempo completo del partido, 10 minutos adición. Cruzeiro empata 3 por 3 con Alianza de Colombia. Esto en la Copa Sudamericana, ya le digo Libertadores Pato, ya le digo Copa Libertadores. ¿Cómo quedó Liga? A Liga de Quito ganó uno por cero a Botafogo. En otro partido Bolívar de la Paz 3, dos millonarios. Tenemos también en este momento en la Libertadores, Palmeiras derrota 3 por 1. Liverpool también en el marco de la Copa Libertadores de América. River también derrotó 2 por cero a Nacional de Uruguay. Muy bien, ese sí lo pude ver en el primer tiempo, un golazo del Diablito Echeverry, el primero del equipo de Martín de Michelis. Gana el sorteo Rojas, elige sacar, por eso se va a quedar en ese mismo sector el cuadro del Delfín. Se viene el compromiso, se cierra esta fecha a dos, tanto de Libertadores y de Sudamericana, con el partido Delfín frente a Belgrano. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate una espectacular hinoa de Maveza con un 25% de entrada hasta 60 veces plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. Y también esta escaravana en la Copa Sudamericana. Audiencia deportiva de caravana a nivel nacional y mundial. El partido por la Copa Sudamericana en el estadio Jocay de Manta entre Delfín de Ecuador y Belgrano de Argentina va a comenzar. Arrancó, arrancó, señores, ya, arrancó el partido. Y al relato llega la voz de Benny Lanata. Y en caravana relata, Benny Lanata. Bien, señores, se viene el partido en el Jocay de Manta a mover la pelota el conjunto argentino, acomodando el reloj. El árbitro paraguayo, ahí recién llegando el arquero Brian Eras. Miércoles, hemos tenido una mejor semana en los equipos ecuatorianos, o por lo menos tuvimos más triunfos que empate. Estuvimos cerca del pleno. Casi, es verdad, es verdad. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrirá en el Jocay de Manta. Rueda la pelota, ya están jugando Delfín y Belgrano por la fecha 2 de la Copa Sudamericana. Arriba devolviendo el Ordi, la va corriendo Metili. Aguanta bien la marca, juega por dentro para Longo. Longo hacia adelante, el anticipo es bueno de García. Devuelve de cabeza, la baja el Ordi. Rebotó en la mano, pero da ley de la ventaja el juez. La pelota la tiene Belgrano. En la bomba central retrocede Ariel Rojas. Va hacia atrás para Marinaga. Hacia atrás la pelota para el central Moreno. Jugando hacia la izquierda para Troilo. Ahí la tiene el número 37 Mariano. Tocando otra vez por dentro para que la reciba Moreno. El juego es para el número 5 Longo. Regaló la pelota, va para Gaghi. Avanza con el esférico, se viene Gaghi. Quiere la primera, el Delfín. Lo ponen a correr al Tien Angulo. Llega hasta la última línea, viene el centro. Corte oportuno de Longo. Él la generó, él se equivocó. Él la terminó ahí en la jugada para que se vaya a la última línea. Y será tiro de esquina para el Delfín. Tiro, tiro de esquina. Tiro de esquina, ecuabec, donde tu oportunidad vale oro. Es el primero del partido el que va a cobrar Delfín. Bueno, será por el sector izquierdo el que acomoda la pelota. Parece que es Gaghi, ¿no? Sí, eso Gaghi va a cobrar. Enzo Gaghi le va a pegar al esférico. Quiere la primera, el Delfín. Los manotazos del Tien Angulo con un jugador de Belgrano. Vendrá al centro. Pero marca uno a uno. Marca uno a uno. Viene el centro. Arriba, buscaba el Ordi. Se elevó bien, pero no pudo conectar la pelota. La va corriendo por la derecha. Michael Reyes pone el freno. La domina. Viene otro centro al área. Es bueno. Arriba el cabezazo de Moreno. El rebote le queda para Desurda. Le pegue Castro. Terminó rebotando en el jugador cara. La tiene nuevamente el Delfín. Levantaron la pelota y parece habilitado. Pero no la pudo controlar bien Michael Reyes. Habrá salida a favor del conjunto argentino. De entrada pudo haber una jugada polémica. Había un back central con 10 angulos, ¿no? Y se sujetaban de los brazos y todo eso. Yo me pregunto. Si yo fuera defensa, lo último que usaría fuera los brazos. O al menos usaría un brazo por ahí peota piñado. O sea, tratando de hacer una carga. Pero si uso los dos brazos y me encuentran y lo agarro en el momento justo, me pitan penales, hermano. Y con el balo, mucho más. La salida será del equipo argentino. La tiene por la izquierda Troilo. Le va a pegar Desurda. Arriba el pelotazo. La va recibiendo sin problemas Goitia. Dejando para el portero Brian Eras. Son los primeros minutos de este compromiso. Dos y medio del partido. Saca Eras a la bomba central. Peina bien Castro la Corre Tijanovich. No va a llegar el número 79. La quiere el juego. Ahora Belgrano por la derecha con Matías Moreno. Habilitación hacia la diestra para Varinaga. Juan con la pelota. Supera bien la marca de Gagui. Y acelera el número cuatro. Sigue Varinaga. Tocó para Metili. Aguanta bien la marca. Lo presionan dos. Lo arrinconan ahí pegadito a la banda. La pelota se fue afuera. La pelota se fue afuera. Y ahí lateral para el Delfín. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original. Tener listas tus bebidas saladitas en la refri para el entretiempo. Esa es una ganga comprobado. Ecovac duplica tu primer depósito. Elige entre diez dólares gratis o treinta giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en Ecovac.com El juego largo y directo del conjunto argentino. La pelota se va otra vez afuera del campo. Habrá lateral para el Delfín por el sector derecho. En el grupo 7 y le recuerdo cómo está la tal exposición. El Delfín tres puntos. El Inter dos puntos. Belgrano un punto. Y Tomayapo un punto. Grupo 7 de la Copa Sudamericana. El saque de manos de Cuero. El toque de cabeza de Meriano. Otra vez lateral ofensivo para el equipo del Delfín. Casi cuatro minutos. No hay goles de momento en el jocay. Se cierra esta fecha número dos. Y ya mañana tenemos Liga Pro. Así es. Con este partido el Deportivo Cuenca frente a Sociedad Deportiva Aucas. Juega el puntero del campeonato. Y el que mejor está jugando me parece. El equipo oriental. El despeje de pierna derecha justamente es de Ariel Rojas. La domina Goitia. Largo el pelotazo para que la vaya aguantando el tiempo. Angulo le queda para Michael Reyes. Juega Michael. No tiene a la derecha para Tijanovic. La personal de Reyes. El enganche entre el área puede ser el toque para Angulo. Saca Metili. Complementa Rojas. La subida ahora es de García. La abrieron a la izquierda para el Ordi. Se anima el Delfín. Está mejor. La abrieron a la izquierda para Gagui. El control de derecha. Viene el centro. Cerradito. De cabeza la termina sacando Meriano. El rebote le queda para el Ordi. Habilitación para Gagui. ¡Al arco! Tapó el arquero. Tapó el arquero. Lozada. Tremendo derechazo de Enzo Gagui. Y mejor la respuesta del conjunto de Belgrano. Y ahora se viene el contraataque. Lo ponen a correr a Jara por la derecha. Pero está solo contra el mundo. Jara con la pelota. López sigue Garirio. Lo enfrenta por la diestra. Se apoya ahora por el sector derecho con García. El toque atrás para que venga Ariel Rojas. La abrieron para Longo. Le puede pegar Longo. Prefiere abrir más a la zurda para que la controle. Ahora Reina aguantando la marca con Cuero. Mete el cuerpo. Se escapa. Reina sigue el peruano con la pelota. Se la pisa. Se la aguanta. Ahí Reina contra Cuero. No hay falta. Ahora sí. Se la cobraron. Se la cobraron a José Cuero. A José Cuero. Y habrá tiro libre para el conjunto argentino. Uno en cinco minutos de partido. Pero mejor está el delfín Andrés Ponce. Sí, bueno. Con la primera chance que tuvo con esa jugada que nació sobre la zurda. El centro. Un rechazo a la mitad. Y es finalmente Gagui. Quien remata. Arrodillado prácticamente. Responde. El portero lozada para impedir que esa pelota ingrese. Pone los puños ahí de frente. Y Belgrano se salva de lo que pudo haber sido el 1-0 en contra. Y habrá tiro libre a favor del equipo argentino por el sector izquierdo. Le va a pegar Ariel Rojas. A levantar la pelota Rojas. Viene el centro a la área. Saca de cabeza Gariglio. El rebote la quiere Tijanovic. Pero seguro en la marca. Meriano. Otra vez para Rojas. Regaló la pelota. ¡Uh! Fuerte abajo Rojas. Fuerte abajo fue Ariel Rojas en esta acción. No, el número 15 finalmente fue Meriano. Nicolás. No, García. Matías García es. Matías García. Que pierde la pelota y después le comete falta a Michael Reyes. Y habrá cartulina o no? Hubo. Hubo trajeta amarilla a mi querido Benny. Para García el número 15. Fue fuerte, ¿no? Fuerte. Sobre la marca de un jugador del equipo de Delfín. Le exhiben la tarjeta amarilla al volante del equipo de Belgrano. Y es la primera tarjeta amarilla del partido. Se trata mal porque de un tiempo a esta parte ya Reyes es un volante de ataque. No un marcador. Siempre lo dice el osito Ramón Morales que él comenzó de eso. De volante ofensivo. Que cuando nosotros lo vimos en primera a debutar lo pusieron marcado. Pero él siempre ha jugado arriba. Muy bien. Y lo ha hecho bien Michael Reyes. Ahora se viene el ordi por la izquierda. Juan Manuel vendrá otro centro al área. Va para Michael Reyes justamente. Espeje a medias. Es del jugador Moreno. La salida rápida por la zurda con el peruano Reina. Avanza Brian. Ahora el juego corto. La recibe Ariel Rojas. Pon el freno. Le pisa la pelota. La controla el zurdo. El toque hacia adelante para que retroceda en esta posibilidad del jugador García. La dejan para atrás con Meriano. Este va para Troilo. Y ya a la derecha para Matías Moreno. La juega por dentro. La domina García. Que está amonestado. El toque de Metili. Y equivocado García. Este es el del Delfín. Cristian García. Recupera Longo. Buen sombrerito. La fuera en el piso. Ahora Longo para adelante para que aguante Metili. Este bien Castro recibe la falta. Y el tiro libre es para el Delfín. No te quedes en el pasado. La evolución es darnos sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier cosa posible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constróyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec. Fuerza interior. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacular y no de Maveza con un veinticinco de entrada. Y sesenta meses plazo. Visita tu concesionario Maveza. Más cercano a este sábado. Desde el Capuel. Emelec. Cumbayá y el domingo. Y el domingo. Desde el Reina del Cisne. Libertad versus Barcelona. Todos los partidos. Todos los partidos por caravana. La radio de todos. Acelera el Delfín Gagui. Otra vez al arco. Se desvía la pelota en Moreno. Y habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Donde tu pasión vale oro. Segundo del partido. Todos los partidos por el Delfín. Muy bien. Hizo una buena jugada otra vez en Sogagi. Que creo que por primera vez. Desde que ha estado acá en el fútbol ecuatoriano. Está jugando de esa manera. Estoy pensando lo mismo. Exactamente. Debe estar motivado porque lo están viendo en Argentina. No, en serio. Es bueno. Puede ser. A veces se motivan de esa forma. Estamos mirando. Y cobra Gagui. Y va a cobrar todo. El Sogagi. A pegarle a la pelota. Nueve minutos. Está mejor el Delfín. Veremos si lo buscan al Tien Angulo. Bueno, esperemos si lo buscan a García. También a Castro. El juego será por el sector derecho. Ahora el que se acerca. Viene el centro cerrado. Es pasado. Salió mal. El arquero Lozada. Casi llega a conectar Gariglio. Y se va a perder por la línea de meta. Van dos veces que el colorado Gariglio se le pasa la pelota por arriba de los penachos, ¿no? Y el arquero salió, pero con el periódico. Horrible. Quedaba el arco botado. Y él totalmente jugado. Y a mitad de camino, por supuesto, el arquero Nahuel Lozada. ¿Qué se ha puesto de bus? Eso es un tiro al blanco. Para que le disparen. Para distraer. Como espiral, ¿no? Parece el uniforme en su camiseta. El portero Nahuel Lozada. La salida será por abajo. La toca corto Moreno para el arquero. Juega con Longo. Regala la pelota a Longo. Pero un piedrazo le lanzó a Moreno. Y este la tuvo que sacar afuera del campo. Finalmente rebotó. En Castro habrá lateral para Belgrano en diez minutos. Estamos aquí desde Caravana con la Copa Sudamericana. Delfín cero, Belgrano cero. Va por él. El mejor aliado para la gripe. Valvuling prolonga la vida de los motores. Y mejora su rendimiento. Valvuling en aceite. Original. Si viste esa jugada en compañía de tus panas. En tu TV de cincuenta y cinco pulgadas. Eso es una ganga. Comprobado. Por la derecha la va controlando Matías García. Deja hacia atrás. Para el enganche de Varinaga. Retrocede la pelota para que la reciba Longo. La abrieron a la izquierda para Meriano. Bueno, la tiene el número trece Meriano. Toca por dentro Metil. Y el centro al área. El anticipo era de Jara. Que se adelantaba. Pero terminó cabeceando desviado. El primer aviso podríamos decir del equipo argentino Andrés. Leve, leve. La pelota que llega desde el costado zurdo. Con este centro al punto penal. Buscando el cabecazo de Jara. Que logra conectar. Pero la pelota se va totalmente desviada sobre el costado derecho. Casi once minutos del compromiso. Está Delfín cero. Belgrano cero. Más temprano ganó Liga. Sus primeros tres puntos de la Copa Libertadores en un partido. Bravo que le tocó contra Botafogo. Que tuvo muchas posibilidades del equipo brasileño de empatar. De El Compromiso. El despeje de Rojas. No pudo llegar el orden. La va aguantando. Franco Jara. El taco para que corra Varinaga. Se va a terminar afuera del campo. Pailateral para el Delfín Jimmy. Le recuerdo que en y mañana arranca la fecha ocho de Liga Pro. Viernes doce de abril. Siete de la noche. Cuenca Ocas. El sábado trece. Trece horas. Mucho runa técnico. Quince con treinta. Máscara Orense. Diezocho horas. En Belé Cumbayá. El domingo catorce. Trece horas. Católica Independiente. Quince con treinta. Nacional Inbabura. Diezocho horas. Libertad Barcelona. Y el lunes quince. El último partido. Siete de la noche. Liga recibe el Delfín de Manca. Muy bien. Ahí está la fecha ocho. Y entre semanas se vendrá la fecha nueve. Miércoles, jueves y viernes. Dos, tres, tres. Así sería el esquema para la siguiente semana. Sábado descanso y domingo las elecciones. Y domingo las elecciones. Es verdad. Muy bien. El juego de manos será a favor del equipo argentino. Doce minutos del primer tiempo. Por el sector derecho lo va a poner en juego Barinaga. El pase adentro para García que está amonestado. Lo ponen a correr otra vez a Barinaga. Última línea. Vendrá el centro. Rebote en el Ordi. Otra vez con Barinaga. Pisa la pelota. Lo marcan tres. No le pueden quitar el esférico. La sigue dominando. Lo dejan dominar, mejor dicho. A Juan Barinaga. Retrocede la pelota para que la reciba Troilo. La tiene Mariano. A la zurda para el peruano Reina. Y el duelo será contra Cuero. Va para adentro Reina. Supera bien la marca. Ahora pisa el freno. Va para afuera Reina. El toque corto para Meriano. La domina el número trece. Meriano se junta para que desborde García. Se cruzó del campo. Viene el centro de zurda. El despeje de Goitia. Reina la ganó de cabeza roja. Regresaba. No pudo llegar justamente García. Ahí lateral para el Delfín. Así como estaban asombrados ustedes con Galli. Que se lo ve jugando bien. Y Reyes comenzó muy activo. Igual algunos miembros de Delfín. Ya veo que están mostrando sus armas. Lo de Belgrano. Y puede ser un partido con goles. Porque también tienen muchísimo que ofrecer. Los ofensivos del equipo rojo hoy en Belgrano. Buen anticipo de Troilo. Rebote la pelota en Michael Reyes. Estaba afuera. Ahí lateral a favor del conjunto argentino. Trece minutos del primer tiempo. Ecuabec te regala salas futboleras para ver la Copa América Televisión de Clable. Y puff. Juega sin parar en ecuabec.com. Para ganar Ecuabec. Donde tu pasión vale oro. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador. Andec. Fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate. Un espectacular hino de Maveza con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu sucursal Maveza más cercano. La va buscando en la mitad de la cancha. Buen corte de Tijanovich. Ayudando en la zona defensiva. Túnel. Ya no pudo en la segunda jugada. Retrocede la pelota Troilo. Va el esférico. Hacia la resquero Lozada. La salida por la derecha con Moreno. Un saludito en California. Raúl Alfonso Andrés me dice, me asegura que allá es más temprano, ¿no? Acá comenzó a las nueve. Allá entiendo que comenzó a las seis. Son como dos o tres horas. Con la costa oeste. Es verdad. Recién van a ver qué merendar, pues, ¿no? Sí, recién se les bajó el sol. Claro, recién se va escondiendo el sol. La salida fuerte abajo. El equipo de Belgrano llegó tarde. Le pegaron a Goitia. ¿Habrá tiro libre para el Delfín? Creo que amagó el árbitro en sacar una cartulina amarilla. Le pide calma al número quince. Y que ya tenía amarilla. Matías García, ¿no? Sí. Es Matías García. No le sacó. Y no le sacó. Y por una acción similar a la de Michael Reyes. Porque terminó impactando en Goitia. Era para amarilla. Y ni toca la pelota venir. Más fuerte. Más fuerte todavía, ¿verdad? Era para amarilla. Se equivocó acá el árbitro paraguayo. Paraguayo. Muñequeo. Ah, era el árbitro paraguayo. Con razón. Muñequeo. No, pues muñequeo. Esto... Si quieres seguir vivo, si quieres seguir vivo el Comebol, sé tranquilo. Pero veremos, ¿no? Pero el bar aquí no va a decir nada. Pregunta a Jorgini Cornejo para el micrófono porque no es una jugada exclusiva. Vamos a ver entonces. Se cumple el primer cuarto de hora de este partido. O sea, de roja directa. De roja directa, correcto. Porque era doble amarilla y le sacaban la roja a Matías García. Y antes de los quince minutos. Se van desde el cuarto de hora. Pero yo ahí del entrenador ya pongo a calentar a uno. Ah, ya pongo a calentar a uno para... Para... Para por las dudas García vuelve a cometer otra infracción. Y se ha salvado. De verdad que me ha quedado sorprendido de esa acción del árbitro paraguayo. Y cerquita ahí también del cuarto árbitro. Porque a veces ellos también toman decisiones, ¿no? Y les dicen, fue falta, saca amarilla. Lo ayudan. Y no dijeron nada. Bueno, se cumple el primer cuarto de hora de este partido. ¡Joni! Vamos a marcar el tiempo, tiempo, tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y ni siquiera nos damos cuenta. Ya estamos en dieciséis minutos ahora de la etapa primera y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. En el estadio Hawkeye de Manta por la Copa Sudamericana. Delfín de Ecuador tiene cero. Belgrano de Argentina también tiene cero. Solo Cremadero tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te trae Mavesa con sus camiones. Sino a los mejores precios del mercado. Visita tu socorsal y no más cercanice la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos por tu y no. De Mavesa este sábado desde el Capuel. Y ya lo ve, y ya lo ve. Emelec Cumbaya. Y el domingo, el domingo desde el Reina del Cisne. Libertad Barcelona. Escúchalos por caravana todos los partidos. Estamos todo por la radio del deporte. La radio de todos. Color y tu nombre es el grito más torero del astillero. Muy bien. Otro aviso más del equipo cetáceo. Fue Goitia que le terminó pegando de pierna derecha después de un tiro libre. Encontró un rebote. La mandó afuera del campo. Va con bastante gente al ataque el Delfín. Eso es algo positivo. Por ahí, con la rapidez que tiene Belgrano, puede sorprender. Puede encontrar algún hueco, algún vacío. Pero por el momento goza de buena salud porque no está viendo qué pasa. Está tratando de encontrar el hueco a Belgrano en este inicio de partido. La salida del portero Lozada a dividir en la mitad de la cancha. Buen anticipo de Castro. Revienta la pelota Ariel Rojas. Otra vez dividiendo el juego. No pudo el orden. La quiere bajar Castro. La bajó, pero termina despejando Barinaga para adentro. Recupera a Michael Reyes. Le queda de rebote a Castro por arriba. El envío directo para Tijanovich. Gana en el juego aéreo. Moreno devuelve, pero para hacia atrás. Hacia atrás. Barinaga. En ese triple cabezazo que cometió el equipo argentino. Saldrá sin problemas el portero Nahuel Lozada. Que ya lo exigieron una vez. Y respondió bien. El arquero de Belgrano de Córdoba. Dieciocho minutos. La pone en el piso. El golero Lozada. Lo van a presionar el número veinticinco. Es Tijanovich. Arriba el pelotazo. La mitad de la cancha para que busque Jara. La bajaron bien para que reciba Castro. El toque corto para el Ordi. Juego directo para el Team Angulo. Le ganaron la posición al Team Rojas. Pierde la pelota. Buen corte de Michael Reyes. El pase de Goitia de primera. La media vuelta es de Tijanovich. Y lo vieron a Cuero. Y está habilitado. Entra al área. Cuero puede ser la primera. Le tocó la pelota justito. El peruano Reina. Cuando ya iba a rematar Cuero. Habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina de Coavec. Donde tu pasión va a la hora del tercero del partido. Todo para el Delfín. Y como siempre va el cobro Enzo Galli. Qué jugada de fútbol, ¿no? Se le metía Cuero y Reina evitó el gol. El peruano ex alianza. Retrocedió allá Reina. A pegarle a la pelota. Se ha puesto un tiro blanco el arquero de Belgrano. Listo para que le den duro. Toditos en la línea de gol. Toditos cerraditos. Viene el centro arriba. El cabezazo es defensivo. Pasó de todo. El rebote. Michael Reyes terminó la jugada. La mandó afuera del campo. Habrá saque de meta. A favor de Belgrano en 19 minutos. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética siempre innovando. Para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original. Que tu lavadora cuide los colores de la camiseta de tu equipo favorito. Eso es una ganga comprobado. EcuaVec duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros de su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuaVec.com. Sacará losada. Reclamaba un agarrón. El tigangulo evidente, Andrés. Lo vimos. Yo también lo vi. Se le fueron encima al tigangulo. Pero si ya sacó al arquero, quiere decir que nadie del VAR advierte que hay penales. Súmele otro, ¿no? Van dos. Van dos del árbitro paraguayo. Dos en contra del delfín sería. Porque ya tendría que tener uno menos. Por esa fuerte entrada de García para doble amarilla. No la sacó. Y ahora esta del tigangulo, que fue un agarrón evidente. De un jugador argentino. Créenme que, no es que sea matemático de fútbol. Yo creí que con el peso que tiene Cuero, no lo iban a mover en la jugada de área anterior. El peruano lo movió bien y sacó al córdano. Porque era una posibilidad clarísima para rematar. Sacará el portero Brian Heras. Ya llegamos a los 20 minutos y medio del partido. Acomodando la pelota el golero. La espera por delante, Tijanovich. También el tigangulo. Está mejor. Está mejor el equipo ecuatoriano. Vamos a ver si puede conseguir el triunfo. Buen pelotazo a la izquierda. Lindo pase para el Ordi. Se durmió en la defensa de Belgrano. Viene el centro a la área. Saca de pierna derecha Moreno. El despeje lo empuja Gariglio. Que no hay falta. Dijo el árbitro. Recupera Gariglio. Le pega el arco. Tremendo derechazo. De Ignacio Gariglio. Casi en la mitad de la cancha. Le terminó pegando el argentino. La tocó el arquero Lozada. Y habrá tiro de esquina por el delfín. Tiro, tiro de esquina. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Vale oro. Cuarto del partido. Todas para el delfín. Como siempre va el cobro en su galli. Muy bien. Tremendo el remate. No lo tenía Gariglio. Entraba en el ángel. Eso es puro ceviche mixto de Gariglio. Era el gol de la semana. Entraba esa pelota. Y es muy buena atajada la del portero Lozada. Con una mano. Esa pelota muy veloz la envió el córner. Centro al área. El despeje. Dejar a la mando afuera del campo. Otro tiro de esquina para el delfín. Tiro, tiro de esquina. Otro tiro de esquina. Cuarto ante tu pasión. Vale oro quinto del partido. Todo para el delfín. Con una calle. Y otra vez los agarrones. Ese es Meriano con el tigangulo. Y otra vez todos. Cerquita del arquero Lozada. Habrá tiro de esquina para el delfín. Está al caer el primer tanto. Y la charla del árbitro. La charla. Y el arquero se da cuenta que le hace un montón. Y el área de pequeño mejor se sale un poco. Claro, no ve nada. Viene el centro abierto. Arriba Lozada. Fallaba. Conectaba el arquero. Y otro tiro de esquina para el delfín. Tiro, tiro de esquina. Tiro de esquina. Correcto ante tu pasión. Vale oro sexto del partido. Todos para el delfín. Va gallia y cobro. Lo vamos a mostrar. Angulo me parece. Y Meriano. El número tres era el de los agarrones. ¿Qué se dan hace rato? A ver. ¿Lo llaman al team? Sí. Sí. ¿Los van a molestar? A María para el team va a ver. Y al número trece también. Pin. Pin. A ver, entonces. Para el nueve y el trece, Jimmy. Para el nueve y el trece. Nueve tiene Angulo, ¿no? Sí. A María. Y para el trece, Meriano. Estamos ya contemporaneando a la tercera María del partido. Y páquenlo. Y los saludos. Le dice de todo Angulo a... A Meriano. Meriano. Saluditos ahí a la señora madre. Por parte del team Angulo. Sí. Ah, y siguen. Y siguen. Y se tocan. Y se van a empujar. Y se van a agarrar. Y el árbitro está cerquita. Lo van a expulsar. Vamos a ver quién ganará ese duelo, entonces. Se pone interesante el compromiso. Viene el centro de Gagli. Arriba el cabezazo al Ordi. Se terminó desviando la pelota. No sabía dónde estaba el esférico, el arquero. Otro tiro de esquina para el Delfín. Tiro. Tiro de esquina. Seguimos tiro de esquina para el Delfín. Ahora Gagli. Otra vez a pegarle el zurdo por la izquierda. A levantar la pelota a Enzo. Otra vez marca uno a uno en el área por parte de Belgrano. Le va a pegar el ocho. A levantar Gagli. A ver. Otra vez agarrón. Otra vez la charla. Estoy... Sí, Gagli. El de... Que va a correr el tiro. Sí, sí, sí. Viene el centro al área. Otra vez el despeje. Y otra vez tiro de esquina a favor del Delfín. Tiro, tiro de esquina. Tiro de esquina a Cua Vigna donde tu pasión vale oro. Octavo del partido para Delfín también. Obran Gagli. A pegarle a la pelota. Por la izquierda va a levantar el esférico. Viene el centro. Arriba el despeje. Ahora sí. Ahora sí el despeje por parte del jugador Jara. Devolviendo la pelota hacia el área. Está adelantado. Está adelantado Tijanovich. Igual. La pelota es del portero. Losadas. Acá rápido. Losada. Al contraataque se viene el conjunto de Belgrano. Corre Jara. La terminó despejando Michael Reyes. Ahí lateral para Belgrano. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andex. El mejor acero del Ecuador. Andex por su interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacular hino de Maveza. Con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Maveza. Más cercano. Cremadero. Expertos. Endermo. Protección. Veinticinco minutos. Primera parte cero por cero. El juego será a favor del conjunto Cetáceo. Por la izquierda. A ver. Hay unos reclamos de parte de Barinaga. Y me parece que se le está yendo de las manos. El partido. El árbitro paraguayo. Recién llevamos veinticinco minutos. Le va a pegar Gariglio. Arriba el pelotazo de Gariglio. Corre Gagui. El despeje de cabeza fue de... El jugador Troilo. Habrá saque de manos a favor de el Delfín. Lateral ofensivo para el equipo Cetáceo. La va a poner en juego Juan Manuel Elordi. La pide en el área el Team Angulo. También se mueve Tijanovich. Gagui también, por supuesto, está por ese sector. Toma carrera Elordi. Pide que se le acerque alguien. Veremos si es lateral centro. Veintiséis minutos ya de este compromiso. Se mueve Reyes. Se cruzó de campo. Ahí la va dominando bien Michael Reyes. El control levanta el centro. La dejó corta. Ahí para Elordi. Viene al centro. Va para el Team. Muy pasado. El despeje otra vez desde Reina. El rebote le va quedando a Jara. Ahí va presionando García. Primero llega el peruano Reina. Lucha con García. Gana bien el argentino. Del Delfín lo ponen a correr para Enzo Gagui. Se cruza de campo. La marca es del número 13. Meriano la terminó despejando de zurda. ¿Habrá movimiento para el Delfín? No, para Belgrano. Justamente, Pato. Sí, un antecedente quería decir. Mucha gente se puede ver asombrado. Porque viene perdiendo Delfín su partido contra Católica. Y Católica jugó ayer en Valparaíso. Jugó con todo el equipo titular. En cambio, Delfín guardó todo el equipo. Y el día de hoy le está metiendo harto carbón al partido. O sea, le sabía duró qué partido iba a hacer. Y esto todavía no va a la mitad. Y ya se ha gastado bastante energía. O sea, si ponía el mismo equipo el otro día, ya estuvieran gateando algunos. Más agotado, eso es verdad. El fuego en 27 minutos. La peinaba Jara. No pudo llegar Metili. El que sí saca la pelota de zurda es Juan Manuel Elordi. Arriba el pelotazo. Devuelve de cabeza el jugador Troilo. La abre Meriano. La va luchando cuero. Y ganó bien la pelota en el anticipo. Largo el pase. Muy largo es para Tijanovich. La pelota es otra vez del portero Nahuel Lozada. Que atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. Válvuling prolonga la vida de los motores. Y mejora su rendimiento. Válvuling en el aceite original. Prepara esos piqueos de restaurante en tu propia cocina. Y que te vacionen eso. Es una ganga comprobado. Bueno, Equavec sortea cinco motos para celebrar la Copa América. Juega sin perder en Equavec.com. Y gana una de ellas. ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega a Equavec. Donde tu pasión vale oro 27-30. Corre Tijanovich. Pero ya perdió la pelota. Otra vez regresa bien el peruano. El peruano Reina se tiró Tijanovich buscando un penal. Y es lo que está reclamando todo del fin. Y también Guillermo Duró. Espérese un ratito, dice el paraguayo. No me pareció esta acción. A mí me pareció que no tuvo nada de técnica la entrada de Tijanovich. Se regaló la pelota prácticamente. Y el peruano se la llevó fácil. No, no, no. Sacó bien la pelota el peruano Brian Reina. Que es delantero. Pero ya va dos veces. Que está ayudando. Tres veces que está ayudando. Y rescalco. Él tenía ventaja. Y de pronto el peruano se le llevó la pelota. Como si fuera muy fácil. Muy bien. Le duele la vida a Tijanovich. Pero ya nosotros pudimos observar que no hubo penal. No, no habrá penal. Porque él solito se termina la elección. Él continúa con el drama. Claro. Sí. Pero ya que le diga el árbitro. Ya puedes levantarte porque no hay, ¿no? No hay infracción. Veintinueve minutos de partido. Y hasta el médico está diciendo, oye, ¿es verdad o no que te duele? Veintinueve minutos del compromiso del fin cero Belgrano cero. Vamos a ver entonces en esta oportunidad del compromiso. Ahora finalmente saque lateral para el cuadro ecuatoriano. Se cierra la fecha número dos de la Copa Sudamericana. El juego rebotando viene Franco Jara para Reina. Pierde la pelota con Michael Reyes. Le queda para Cuero. Hacia adentro Castro la cambió. No va a llegar el Ordi. No va a llegar el Ordi. Tampoco llega Marinaga. Habrá lateral para el Belgrano de Córdoba. No te quedes en el pasado. La evolución es dando sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. Fuerza interior porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate una espectacular y no de Maveza con un veinticinco por ciento de entrada. Hasta sesenta meses plazo. Visita tu concesionario Maveza. Más cercano este sábado desde el Capuel. Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne en Loja. Libertad Barcelona. Todos los partidos. Todo por Caravana. La radio de todos. El juego es a favor del Delfín. Otra vez en la bomba central. Michael Reyes y corre como siempre por la derecha. Cuero largo el pelotazo. Largo, largo el envío de Reyes. Se va a perder por la línea de meta. Le pide calma. Guillermo Duró a Michael Reyes. Estaba buena la intención. Pero se equivocó en la ejecución el número cincuenta y cinco. El buen extremo hoy. Pero destacó mucho más como lateral. En la temporada pasada en el equipo de Cetáceo. Va a salir de meta el equipo de Belgrano. Ya media hora. En un ratito marcamos el tiempo de juego. Va a jugar el número treinta y siete Troilo. La va a jugar en corto para Lozada. La recibe Nahuel. Lozada con la pelota de pierna de derecha. Arriba el envío para que devuelva de cabeza Gariglia. El primer toque del tingangulo para mí la bajó con la mano. La bajó con la mano el ting. La bajó con la mano. Cuidado. Fue riguroso le sacaba a amarilla. Sí, sí. Porque tiró la pelota. Y eso es lo que le... No, por usar la mano. Ah, porque no es casual. Quiso jugar con él. Y eso es lo que le reclamó por ahí un defensa de Belgrano que estaba al lado del árbitro. Ahora van a pedir todo. Y mundialmente los árbitros no están sacando a amarilla por mano. Está mal. Una jugada así. Lo quiere engañar. Quiere sacar a amarilla. Estaba sacando provecho el tingangulo. La pelota la va buscando por el sector izquierdo. Reyna la deja salir afuera del campo. Ahí lateral para el conjunto argentino. En media hora de partido. Vamos a marcar el tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo? Y ni siquiera nos damos cuenta. Treinta y un minutos de la etapa primera y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Estamos en tiempo de Copa Sudamericana. Estadio Hawkeye de Manta. Delfín de Ecuador tiene cero. Belgrano de Argentina también tiene cero. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y lleva tu espectacular hino de Maveza con el 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano. Cuando se trata de alivio, solo confía en Vaporal. El original. La mejor jugada te trae Maveza con sus camiones. Sino a los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal hino más cercana. Y sea la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos. Portuino de Maveza y A32, Beni. El juego será a favor del equipo del Delfín García. Levantando la pelota para que corra Michael Reyes. También llega Tijanovich. El cierre oportuno fue de Meriano. Hay tiro de esquina para el Delfín. Tiro, tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Escoafecto de tu pasión. Vale oro noveno del partido. Todos para Delfín. Como la galla. Nueve tiros de esquina. Nueve tiros de esquina. Dos gallas cobrados y todo el fin. Del equipo cetáceo. Treinta y dos y medio de partido. Le va a pegar a Gagui. A pegarle a la pelota por el sector derecho. Y otra vez toditos se ubican. Están como doce, catorce jugadores a la raya. Sí, están todos cerraditos. Hay dos apoyados hasta en el vertical derecho. García, Gariglio, que seguramente se van a adelantar. Vendrá el centro de Gagui. Arriba el envío. No sale esa preparada. Del despeje fue de Barinaga. La va aguantando García. El toque atrás. Volvía. Volvía justamente el número cinco García. Habrá saque. Tiro libre. Tiro indirecto a favor del conjunto de Belgrano. Treinta y tres. Se fue apagando un poquito el compromiso. Es más, se fue quedando hasta Belgrano, Pato. En esta parte del partido. A mí lo que me da miedo, porque sí lo he visto cuando ha salido el equipo de Belgrano, tiene mecanizaciones, tiene jugadas que se buscan bien y son muy rápidos y contundentes. El problema es que poco a poco se está enfriando, como tú dices, del fin. Y por ahí encuentra un espacio y le clama el gol y ahí se acaba casi todo. Ahí se viene. Se le viene complicado el equipo ecuatoriano. Arriba el pelotazo de Lozada. Cayó el jugador Castro, ¿no? Porque esto es con gol, brother. Sí, claro. O sea, tú metes el gol y ahí puedes más o menos manejar el control del partido. El lateral por el sector derecho se da de Juan Barinaga. La pide adelante. Por ese sector García también se mueve Franco Jara. El lateral por el sector derecho lo va a realizar el número cuatro. Barinaga se muestra con Longo. El toque de primera Longo, Barinaga a la bomba central para que la pueda bajar. Complicado Meriano. Lo van a presionar al número trece, Michael Reyes. No pudo ganar la pelota. El que aguanta ahora es otra vez el peruano. Reina tocó hacia atrás para Rojas. Abrieron a García. Buen cierre de Goitia. El rebote le va quedando a Meriano. Sacó bien Cuero. Saca a Michael Reyes de pierna derecha. Va corriendo el team. Primero llega de cabeza a Troilo. El despeje por dentro. Pierde la pelota. Enso Gagui la recupera Cuero. Pongan en el piso Cuero. El rebote para García. Complicado el Delfín. Jara la bajó más. Muchas imprecisiones. La verdad que de los dos. De los dos. Las imprecisiones. Se va Río Gariglio. Saca Cuero. Revienta la pelota en Longo. Y habrá finalmente saque de meta. La verdad que llamó la atención esta parte. Yo vi la pierna derecha de ese jugador. Creo que era Jara. No, no, era García, creo. Que se la movieron. Le hicieron un carrusés. Y Nopit está dejando jugar el árbitro paraguayo. Habrá salida de arco para el portero Brian Heras. Treinta y cinco minutos. Saca el golero capitán. Arriba el envío. Peina bien el tingangulo. Corre Reyes. La puntió pero mal. No llega Tijanovich. Habrá salida de manos a favor de Belgrano. Lo va a realizar Meriano. Bueno, ahí pide la pelota. El número trece. Amonestado ya. Por acá preguntan a don Jimmy Cornejo resultados. ¿Cuánto quedó Cruzeiro? Empató tres tres al final. Claro, ya lo dije. Pero le puedo repetir. ¿Cómo quedó? Le puedo repetir resultados de la Copa Sudamericana. Y Copa Libertadores por la Sudamericana. Cruzeiro tres tres alianza. Tenemos con Quimbo unido uno. Se lo esportivo luqueño. Si Fuentes jugó. Si Fuentes. Si fué. Debe ver a Si Fuentes. Debe ver. El ecuasturiano Si Fuentes. Eso no lo queremos saber de Cruzeiro. Claro, pero si Fuentes. ¿Quién jugó la semana pasada? Ataca el Delfín. Viene el Ordi. El centro arriba. Ay, ay, ay. Casi, casi se le mete al portero Lozada. Habrá finalmente saque de meta. ¿Jugó o no jugó? Sí, sí. Jugó, pero entró a la Copa Variante. A ver. Fue su plente. Después entró en el segundo tiempo. José Si Fuentes, jugador ecuasturiano en el equipo de Cruzeiro. A ver si te acuerdas. En la final del Mineiro. Sí jugó Si Fuentes. El día que perdió con... Estuvo en la banca. Ah, estuvo en la banca. Claro, sí. Se jugó aquí y no jugó en la final. Aquí en Quito se jugó con el equipo de Franco. Cruzeiro cambió de técnico porque se fue el Arcamón, el argentino. Después de perder la final del Mineiro, lo despidieron. Ya no van tan paro, ya pierden un partido importante. Perdón si es un clásico. Chao. No hay perdón ni olvido. Se fue el Arcamón. El Arcamón salió o no. Sí. Ya, ya es un clásico. Por acá lo veremos pronto. ¿Siguré? Sí. Sí, que vuelve. A mí me parece un buen técnico. O sea, la gente creo que lo ha estigmatizado, pero me parece un buen técnico. Tal vez no para hoy, para Liga, no para Barcelona, pero acá me parece que un Cuenca, por ejemplo, con Insú, para contratar a ese García mil veces un gano. Hay alguien ya que conoce. Pero mil veces. Eso es verdad. Un Cuenca que está necesitado. Cuenca. Hay muchos equipos que aquí en Ecuador pudieron encontrar el Tinsúa. Orense. Orense. Parece que Tinsúa, yo lo conté a Tinsúa mil veces. Bueno, 37 minutos. Mañana abro el programa de la mañana. Sí. Vamos a anotar aquí. Rubén, Darío y Tinsúa, porque ahí te vas a acordar. Sí, sí. Y ahí te ponen la toca de esa. ¿Qué te pasa? Y dice, a ver, pare, pare, pare. Promocionando, entrenador. Bueno, saldrá entonces de meta el equipo de Belgrano. Algo le pasaba a los árboles, que estaba quemando tiempo. Se cansó, estaba agotado, hace calor, dice él. Y mágicamente se recuperó la salida desde Troilo. Saca de pierna derecha, va buscando en el juego Eriot Goitia. Terminó mandando la pelota fuera del campo. ¡Ay, lateral para Belgrano en 38! Creamos el primer aceite de motor del toque de metraje. La primera mezcla sintética, siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original. Sí festejaste el gol con todos tus amigos. Y sigues fresquito, gracias a tu nuevo aire acondicionado. Esa es una ganga. ¡Comprobado! No, Equabed duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su vecino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en Equabed.com. No te quedes en el pasado. La evolución es nada. No, sí, de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear 38.30. El juego es ahora del equipo del Delfín. La va aguantando Goitia, comprometido, porque no se entendió con cuero. El despeje de pierna derecha ganando a medias. Mediano, el rebote de Reina lo ponen a correr. Parece que volvía el jugador Jara, recupera a Goitia para adentro. No, ahora sí. Claro, volvía justamente Jara. La salida será a favor del conjunto del Delfín en 39. No, no, esto fue un problema de iluminación. No sé, por un lado lo veo medio oscuro, cerca de los arcos, ¿no? De todas maneras pasó a revisión. Entiendo que tenía alguna duda de este campo, ¿no? Para comer vuelvo. Sí, ha pasado, sí. Obviamente si no estuviera las luces bien, no jugaría ni nada. Por eso el partido... El que hacía de local el partido con Cuenca. ¿Era el Cuenca o era el Delfín? El Cuenca. El Cuenca era el Delfín. Claro, que se fue a Chío. Ah, era el Cuenca. Bueno, está bien. El saque de manos. Será de cuero largo el envío para Tijanovich. Casi en la última línea la va controlando. Rebotó la pelota justamente en él. Estaba adentro, es verdad, Tijanovich. Yo estaba afuera, no, estaba adentro. Estaba adentro él. Lo mira, desafiante. Línea número uno, Amilciades Salívar. También te pone el disco, ¿qué te pasa? Que también ahí mismo va. También va. Sacará de meta. Se fue apagando este compromiso. En 40 minutos del partido. El juego por abajo. Será con losada. La tiene que sacar el portero. Toca corto. Para Troilo. Se complica Troilo. Elevándolo. Mira dónde juegan estos muchachos. En el área. La tiene que sacar ahora Moreno. Salida por abajo para Barinaga. Salió bien Belgrano. Presiona Gagui. El toque de Barinaga. Por dentro la recibe Longo. Oca corto con Rojas. En la bomba central la tiene Ariel. Abrieron a la izquierda para Metili. Buen enganche. Toca. Abriendo más a la zurda para Meriano. Otra vez para Metili. Va a venir el centro. No se anima. El jugador Francisco Metili. Por dentro para Longo. El pase en vertical en la media luna. Rebotó en García. Le queda el rebote. A Metili. Acelera a Metili. Se mete entre dos. Le queda finalmente a Cuero. La salida rápida es con Michael Reyes. Rapidísimo. Reyes jugó rápido. El toque más para Castro. Adelantó mucho la pelota. El despeje de Longo hacia atrás. La puede tomar. Me parece losada. La puede tomar losada. Sí, sí. La puede tomar. Reclama Tijanovic. Pero fue un despeje. Fue un despeje. No fue un pase. La pelota es del conjunto de Belgrano. Jimmy. Sí, le iba a decir, Benny. La posesión del esférico. Le pertenece al equipo argentino. 61% y el 39% para el equipo de Defín. A pesar de que el equipo cetáceo ha cobrado nueve tiros de esquina. Y ninguno del equipo argentino. El toque por la derecha será con Barinaga. Se atrase el pase para Moreno. La domina Matías. El juego corto para su compañero de Saga Troilo. Pase en vertical ahora para Rojas. Rebotó otra vez para Troilo. Le queda para el central Troilo. Otra vez para adelante para Matías Rojas. El control de Matías. El toque corto a la bomba central. Va avanzando con el esférico. El defensor Troilo. A la derecha para Barinaga. La domina Longo primero. Ahora sí con Barinaga. Espera en el área Jara. A buen enganche. Se animaba a tirar el centro. Prefiere aguantarla con Longo. Rojas. La abre rápidamente hacia la izquierda para Troilo. La va dominando. Juega corto para Metili. Está abierto el peruano Reina. Ahí la tiene Reina. Lo va a enfrentar otra vez a Cuero. Va para adentro. Lo marcan dos. Levante el centro. Es pasado. Va buscando García. La bajó. Le queda para Jara. La media vuelta. ¡Al arco! ¡Gol! 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 De Belgrano. Franco Jara. Definió de una volea después del centro del jugador Reina. La bajó García. Y ahí está el goleador. Cerca del punto penal para pegarle de derecha. Nada pudo hacer el portero Eras. Ahí está. Se escuchó. Ahí está. Es verdad. Así son los equipos argentinos. Ya lo está ganando Belgrano. Uno a cero el Delfín. A los cuarenta y dos minutos de la etapa primera. Y lo advertí hace un rato. Se notaba que tenían buena combinación. Buena... Buen diálogo futbolístico. Esta gente. La cambiaron de izquierda a derecha y de derecha al centro. La volea impresionante del goleador Jara al lado de un palo. Imposible. Incluso el bote lo derrota más. Buen gol de Belgrano. Ya lo hemos visto anoche en el Monumental de Guayaquil. Estos equipos no necesitan tantas oportunidades como los nuestros para convertir de las pocas chances que ha tenido Belgrano. Pero que siempre amenazó al área cetácea. Bueno, de este centro viene un muy buen gol por parte de Jara. Una especie de media tijera. Rasante. La pelota termina sorprendiendo a Breyan Heras. Y Belgrano se pone arriba en este partido en el hotel. Muy bien. Está ganando el equipo argentino en casi cuarenta y cuatro minutos, Jimmy. Y les cuento, Benny, que es el primer gol de este equipo argentino en esta Copa Sudamericana. Y el primer gol de Jara también en esta competencia. Bueno. Noté, no sé si ustedes notaron que tenía el anillo, un anillo de Jara, en el dedo. Eso está prohibido. Claro. No sé si vi mal, pero en el momento en el que celebró, vi que tenía su anillo en el dedo anular. No se dio puente el árbitro. O capaz es de otro, de esos que se tapan, ¿no? Como a veces viste que se ponen... Se ponen cintas. Cintas. Yo no lo vi tapado. Bueno, vamos a ver entonces. Cuarenta y cuatro. A ver si reacciona el Delfín. Le cometieron falta el tinangulo. No habrá tiro libre por el sector izquierdo. A levantar la pelota. Seguramente será Gagui. El que acomoda. También es Castro. Finalmente va a ser Tijanovic. A levantar Tijanovic. Espera en el área. Gariglio también se mueve Goitia. Por supuesto, el tinangulo. Vendrá al centro. Ya en la parte final de este primer tiempo. A pegarle Tijanovic. Será por la izquierda. Y le va a pegar de derecha el atacante. Viene el centro de Tijanovic. Sin problema para el portero. Nahuel Lozada que atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. ¿Qué estás pensando en construir? Construirlo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec Forza Interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y lleva tu ganas espectacular y no de Maveza. Con 25% de entrada hasta 60 meses de plazo. Visita tu concesionario Maveza. Más cercano. Solo cremador. Tiene máximo cuidado para la piel. Y este sábado desde el Gapuel. Emelecumbaya. Y el domingo desde el Estadio Reina del Cisne, Engloja. Libertad Barcelona. Todos los partidos. Todo por Caravana. La radio de todos. 45-20. Muy bien. Venía el centro de cuero. Cortó el juego. Troy lo abraza. Saque lateral para el Delfín. Ya 45. Tiempo completo, Benny. En esta etapa inicial. Tres minutos de adición. Ya faltan dos. Muy bien. Tres más. Y le van a quedar dos minutos. Ya al primer tiempo. Sacará de manos cuero. A ver si se va empatado el compromiso. Al entretiempo. Cuero no se... No le dan la posibilidad que realice lateral. Ahora sí al área para que la aguante. El tingangulo. Anticiparon. La va buscando Reyes. Carrió en el área. Michael Reyes buscando un penal. El contraataque es de Belgrano. Reina por dentro. La baja bien. Jara toca para Metili. Va corriendo García. Y se viene el contraataque del equipo argentino. Bien el enganche de Metili. Cortó el juego García. Cristian García le cometió falta. Y será tiro libre. A favor del conjunto argentino. Ha sentido el golpe del finpato. Desde antes del partido ya se había... Desde antes del gol se había adormecido. Con esto se hace más difícil mentalmente. Porque con cero a cero tú pensabas que un gol te podría ser suficiente para ganar los tres puntos. Pero ahora necesariamente son dos para ganar el partido. Y como que no hay... No hay demasiada confianza ni fe. Mira que la reacción debe haber sido ese mismo tiro libre. Y Tijano Bismando un tiro libre facilito para el arquero. O sea, debería haber una reacción positiva enseguida. Y acá le van a sacar amarilla el treinta y dos, Jimmy. Sí, el treinta y dos del equipo de Belgrano es Ariel Rojas. Ariel Rojas ahí se excedió, cometió falta y reclamó. Por eso le sacaron la trajeta amarilla a Rojas. Estamos ya contabilizando la tercera amarilla para la gente de Belgrano y es la cuarta del partido. Muy bien, otra vez. Por una infracción contra Michael Reyes. Habrá tiro libre. Casi saca la mano Reyes. Casi le da y casi se va. Si le pegaba, se iba expulsado. Menos mal que no le alcanzó a tocarlo. Este Rojas usaba moñito, ¿o no? Tenía pelo largo, ¿verdad? Sí, 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 tenía pelo largo. Cuando jugaba en River. En River, claro. Ahora ya está. Ya han pasado los años también para el buen volante zurdo de Argentina. El saque de mano será de Barinaga. Por el sector derecho se va a terminar ya el primer tiempo con victoria. Visitantes con victoria de Belgrano. La roba ya en la mitad de la cancha longo. La abrieron a la izquierda para Meriano. La tiene Nicolás. Pide que se le acerque a alguien. La abrió para el peruano Reina. Aguanta la marca de cuero. Que lo agarra, lo tira para un lado. Le comete. Falta. Y será tiro libre para el delfín. A propósito, muy buen partido de Reina. Este primer tiempo, muy bueno. Ha funcionado arriba y abajo. Exactamente. Es de ofensiva y defensivamente el peruano Reina. Mira el reloj del árbitro. Y estuvo en la jugada de gol. Claro. Y lanza el centro al área. Termina la primera parte en el jocay. Sonó el silbato del árbitro paraguayo. Está ganando de visitante Belgrano. Uno a cero al delfín. Levanta el centro. Es pasado. Va buscando García. La bajó. Le queda para Jara. La media vuelta. ¡Larco! ¡Gol! 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 De Belgrano. Franco Jara definió de una volea después del centro del jugador Reina. La bajó García. Y ahí está el goleador. Cerca del punto penal para pegarle de derecha. Nada pudo hacer el portero Eras. Ahí está. Se escuchó. Ahí está. Es verdad. Así son los equipos argentinos. Ya lo está ganando Belgrano. Uno a cero el delfín. A los cuarenta y dos minutos de la etapa primera. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este primer tiempo. Delfín cero, uno, Belgrano de Córdoba. Tenemos remates para el equipo delfín. Siete, dos para la visita. Remates a la portería. Dos para el equipo cetáceo. Uno para Belgrano. Posesión del esférico. El treinta y cinco por ciento para el fin. Y sesenta y cinco para el equipo argentino. Noventa y cuatro pases dio Delfín. Ciento noventa y cinco al equipo argentino. Tres faltas cometido el equipo cetáceo. Ocho la visita. Marcamos una tarjeta amarilla para el fin. Tres para el equipo argentino. No hay tarjetas rojas en este primer tiempo. Una posición adelantada para el fin. Una para el equipo argentino. Nueve tiros de esquinas. Cobró el fin. Ninguno del equipo argentino. Estadísticas de este primer tiempo. Delfín cero, uno, Belgrano de Córdoba. Que se escuche el comentario. Que se escuche el comentario. Muy bien, se vendrán los comentarios de este primer tiempo que gana el equipo argentino en el Jokai 1 a 0 al Delfín. Los comentarios son de Patricio Cornejo y Andrés Ponce. Y vienen gracias a Maveza. Tu negocio arranca con tu nuevo camión Don Feng y Grupo Maveza. Visita nuestras sucursales y conoce todo lo que te ofrece Don Feng. Camiones para carga liviana, mediana y pesada están listos para el reto que tú le pongas. Camiones full equipo, seguros, potentes y con los accesorios más solicitados están ya a tu alcance. Cámara de reversa, radio táctil, mandos al volante y techo panorámico. Te esperamos con crédito directo. Tres años de garantía o cien mil kilómetros. Mantenimiento especializado y repuestos originales para que tu camión esté siempre como nuevo. Grupo Maveza y Don Feng ponen tu negocio en marcha. Muy bien, no es ninguna sorpresa que esté perdiendo Delfín. Creo que a su ímpetu, entusiasmo inicial, dio paso a algo que se le está viendo casi todos los años del fico de excepción de la época que estaban Tuca y Garcés, ¿no? Falta de contundencia arriba, falta de jugadores que motiven también aquello. El año pasado quizás la gente se quedó con Castelli, que hizo solo cuatro goles, recordar. Ruiz y Oyola. Oyola fue el que más goles hizo de esa tripleta. Pero en este año no se advierte algo semejante, especialmente lo de Oyola, ¿no? Que fue el más destacado de esos jugadores argentinos que tuvieron dos de ellos toda la temporada y Castelli solo estuvo medio año, estuvo un semestre en las filas de Delfín. Y eso le ha servido para venir al Emelec. Lo digo en medio de una jornada en donde le faltó más gol, por ejemplo, a la Liga de Quito en Copa Libertadores. Y fracasó Liverpool a propósito en la Europa League. Y en cambio el Eberkusen cerró. Nosotros cuando terminamos el programa lo dejamos 0-0, ¿no? Y después unos cambios de Alonso le dieron la victoria que sigue la leyenda de esta temporada del Eberkusen, me decía Luis Martín, y está rompiendo récord. Bueno, hay otros equipos en esta época contemporánea, tipo Milan, tipo Arsenal, que ganaron invictos sus campeonatos. Y además tenían invictos de la temporada anterior y de la siguiente. Estoy bien, acero cómo Faustino Esprilla le metió el gol que le rompió el Virgo al Milan. Y tenía como 40 y... 44 fechas creo, sin perder en la Liga Italiana. Pero bueno, acá en el fin, poco a poco se le fue viendo el cobre. Para mí se agotó demasiado el Tigangulo en su pelea con Meriano, ¿no? No, 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 con Meriano creo que era el bonche que tenían ahí en el área en todos los cornes. Y hubo como mil cornes, ¿no? Según Capelito creo que contó nueve. Bastantes, pero en ninguno realmente hubo una jugada de peligro. Creo que lo más peligroso fue un tiro de Galli al cuerpo del arquero y alguna jugada de Garilio, un remate... Ah, el remate de él en el 20, que salvó el arquero. Se iba al ángulo esa pelota. Y otra jugada de Garilio que entrando al área la pudo haber conectado. Muy poco realmente. Tampoco que Belgrano llegó mucho, pero sí se notó que esas combinaciones, esas búsquedas con Jara, Reina, Metili por el otro lado y García, podían llegar a buen puerto. Y hasta me atreví a decir, lo que pasa es que el delfín se está debilitando a Andrés y de pronto este equipo argentino, el equipo cordobés, podía tener muy buena chance en algún contraataque. Y dicho y hecho. La jugada encontró a los hombres clave, a los hombres que habían estado ejerciendo influencia ofensiva en el área del delfín, que además sentía algo, no sé, como tú narras, Benny, había a veces demasiados del delfín sobre un hombre. Entonces alguien se tenía que quedar solo. Vi una jugada antes del gol, que habían tres azules para un rojo. Y yo decía, ¿qué pasa? Si llega a tocar ese jugador, alguien queda libre. No fue en el gol. El gol para mí es mucha pericia, mucha rapidez mental. Y el ejecutor la puso como hay que ponerla. O sea, él la pone más al medio y la salva. Era, se la puso al lado del palo y fue imposible y es el clásico gol psicológico, Andrés y amigos de Caravana. Se acababa el primer tiempo y te vas perdiendo. Es duro. Y en la banca no hay mucho más. No es que tienes a un hombre que ha hecho goles o un gran rematador. Tienes jugadores menores. Entre esos está uno que creo que Andrés y a mí nos gusta, Alman. Pero tiene tan poco gol. Un jugador que tiene talla, velocidad, inteligencia, buena técnica, pero casi no tiene gol. El hombre a lo mucho creo que por año está ese cuatro goles. Pero si esto es, creo que ahorita también no se inaugura, me parece. Justin Alman. Por algo lo tienen en la banca, porque tiene poco gol. Le está ganando el puesto este Tijanovic, que tampoco es gran cosa. Tiene un apellido de los Balcanes, pero nada más. O sea, no es ni de lejos lo que ha sido Tuca, Garcés y la historia de este equipo. Y hasta otros, ¿no? Me estoy acordando de otros jugadores volantes buenos, como López, Chicaiza. No tiene sus jugadores actualmente. Y lo siente porque no hay quien remate. Oye, ese loco de... No sé si era contra Barcelona siempre, pero tiene algunos goles buenos el Negro López. En su historial, en los equipos que ha enfrentado el Barcelona. Cuando estuvo en Barcelona, ¿qué? No le fue tan bien, ¿ah? Hablando de... El último equipo fue el Cuenca, que ya se fue del país. No lo escucho. El Negro López. Ya, ya no llegó a ningún otro equipo, ¿no? Sí, era el mayor olvidado totalmente. Ese jugador, por ejemplo, si lo tuviera el del Fin, tendría una esperanza. De un remate. Hombre, siempre tuvo poder rematador. Pero de los que están... Ha habido entusiasmo. Ya se acabó el entusiasmo, Andrés. Y ya están perdiendo. Eso es lo duro. Ese es el tema. Una cosita acá que estaba revisando, que no lo contó completo don Jimmy Cornejo. Ya. Sobre el resultado de Cruzeiro con Alianza. Cruzeiro estaba ganando 3-0. Ah, caramba. Y se lo empató Alianza... Alianza colombiano. Alianza, no Alianza Lima. Este equipo era el que se llamaba Alianza Petrolero. Ya. Alianza Petrolero. Alianza Petrolero. Y ahora solo se llama Alianza de Colombia. Ya, ya. Bueno, Cruzeiro está ganando 3-0. Y Alianza le empató en el minuto 96. Con un cabezazo contra el piso. Así como el taller de talleres. Bueno, no voy a decir idéntico, pero bastante parecido. Tiro libre. Cabezazo al piso. Pero al otro palo del arquero. Y así se lo empataron al equipo brasileño. Qué doloroso, ¿no? Un 3-0 que te lo empate 3-3. Y es un equipo sin mucha historia. O nada de historia. Pero bueno, acá... ¿Sabes que los brasileños están visitando equipos sin historia? Están empatando. Sí, sí, sí. O ganando. Guachipato ganó el otro día gremio. O sea, han sufrido muchas derrotas en estas primeras fechas los brasileños. Derrotas impensadas. Para el nivel, la jerarquía que uno ve generalmente en los equipos de ese país. Pero bueno, acá con lo que pasa entre Delfín y Belgrano. Que en las estadísticas veíamos que Belgrano tampoco es que ha rematado tantas veces al arco. No es que lo ha superado Delfín. Pero pasa lo que sucede en varios partidos del fútbol ecuatoriano. El equipo ecuatoriano llega. El equipo ecuatoriano produce. El equipo ecuatoriano no define. Porque Delfín tuvo situaciones, aproximaciones, remates. Muchos tiros de esquina cobrados en este primer tiempo, además. Pero no logró meter la pelota. Este equipo le hace falta gol. En el pronóstico, por lo menos que yo tenía de este partido, es que puede haber poca cantidad de goles. Todavía falta un segundo tiempo. Pero es cuestión de revisar las estadísticas. Delfín es su equipo que no tiene gol. Tegangulo no hace goles. Alman no hace goles. Tejanovic no hace goles. Fue una excepción lo del otro día cuando le ganaron a Tomayapo. Y fue una excepción mayúscula el día que le ganaron a Cuenca por goleada. Todavía estaba a cuarense Brian Oyola, que era el gran gestor de la mitad de la cancha del equipo. Pero este Delfín actual no tiene gol. O sea, sus delanteros, hoy pone doble nueve. Guillermo Duró no tienen goles. No son jugadores... No ha rematado el partido. No rematan. No son jugadores que están emparentados hoy con el gol. En su momento, sí. Tegangulo tiene una carrera larga en equipos de mitad de tabla para abajo del fútbol argentino. Y Tegangulo que también ha tenido sus goles, ha tenido sus buenas campañas por etapas. Pero hoy Delfín no tiene gol. Por eso yo veo muy complicado que lo pueda dar vuelta con este 1-0 de Belgrano. Y no porque Belgrano es el super equipo, sino por las propias limitaciones del equipo de Guillermo Duró. Tendría que cambiar totalmente esta imagen que tenemos. Un equipo con poco gol. Porque acordémonos, contra Católica no marcó, a pesar de que también tuvo muchos suplentes. Y partidos atrás. Yo lo he visto. Ser un equipo sin punch. Lo vi en vivo, por ejemplo, en el capital cuando jugó contra Melec. Melec no jugó para mí un buen primer tiempo. Y Delfín tuvo dos contras, por lo menos que se veían tres contra uno. Y no supo cómo resolver. Un Alman que ha sido muy débil en esta etapa. Tengangulo que está peleado con el gol. Y Tijanovic que se lo trajo para que supla estas falencias, pero que no ha podido hasta ahora. Y el otro es Messi. Messi, Messi, Tini o Messi, Niti. Que tampoco, a ver, es un ofensivo que tampoco hasta aquí ha rendido seguramente lo que esperaba el equipo. Es un equipo a Delfín, es una plantilla que tiene nominalmente, pero que en la práctica goles realmente le hace muchísima falta. Hoy Delfín con 4-4-2. Hoy atacando con dos puntas, con Angulo y Tijanovic. La línea de cuatro del fondo con Reyes, Goitea, Gariglio. Cuero y el Ordi. Perdón, Cuero. Me desconcede el señor Cornejo que saluda. Él habla, él habla como que nadie escucha. Yo dije oli nomás. Él habla como que nadie más escucha lo que él dice. Sí, o sea, pasa que entra con un megáfono. Un día. Bueno, Cuero. Castro García y arriba le decía Angulo y Tijanovic. La verdad que Delfín tuvo algunas situaciones, mucho entusiasmo, muchas ganas del equipo que fue hacia adelante. En ningún momento no lo dejó salir a Belgrano con varios tiros de esquina cobrados consecutivamente. Pero no la metió. O sea, ¿qué faltó en Delfín dentro de sus limitaciones, dentro de su pobreza futbolística? Para meterla, que a lo mejor con uno a cero ya es otra clase de partido. Ya no tienes tanto la obligación de ir hacia adelante, sino que puedes empezar un poquito, puedes pensar un poquito más en, ahora que está tan de moda en estas horas, el término cuidar el resultado. Pero ahora no, pues ahora Delfín está obligado a salir. Ahora Delfín está obligado a desprotegerse atrás, a ir al todo por el todo, porque una derrota hoy lo deja mal parado. Y en ese sentido creo que la verdad ha sido un golpe duro este gol, como decía Pato, psicológico, porque es sobre el final del primer tiempo. ¿Cómo se va a reponer Delfín sabiendo que ahora para sumar de a tres tiene que hacer de a dos en esta segunda parte? Están los equipos en la cancha, hay cambios. Ya lo dirá Don Jimmy Cornejo, antes Don Johnny Fabio Capello. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes y llévate un espectacular y no de Maveza con un 25% de entrada hasta 60 veces plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano. Solo cremador tiene máximo cuidado para la piel. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética siempre innovando. Para mantenerte siempre hacia adelante, vuelve el aceite original. Tener listas tus bebidas heladitas en la refri para el entretiempo, eso es una ganga. Comprobado audiencia deportiva de Caravana a nivel nacional y mundial el partido. Segundo tiempo entre Delfín de Mante y Belgrano de Argentina por la Copa Sudamericana. Aquí en Caravana ya comenzó. Y al relato llega la voz de Benny Lanata. Y en Caravana relata Benny Lanata. Bien señores, rueda nuevamente la pelota en el Hawkeye. Ya están jugando la etapa de complemento Delfín 0 Belgrano 1 y con novedades. Sí, hay una variante del equipo de la visita. Ingresó Esteban Rolón el 16. Rolón el 16 y se fue Rojas el número 32. Y también hay otra, ¿no? Otra variante porque ingresó... El 10. El 10, ese es Matías Marín. Matías Marín también ingresó el 10. Ya les digo. El 15, se fue el 15. Ah, ya. ¿Qué número es Rolón? Rolón es el 16. Y Marín es el 10. Estaba amonestado. ¿Y quién más? Rojas. Rojas. Los dos amonestados. Sí, correcto. Los dos con cartelina amarilla. Y el otro es Meriano, que todavía sigue en el campo de juego. La pelota es del equipo cetáceo retrocede Cariglio. Está perdiendo el Delfín. Queda con tres puntos. Y ahora el puntero, de momento, sería Belgrano. No estarían diciendo cuatro por su empate en el primer partido. La bajaron bien. Le queda la pelota para Metile. Y le pega de zurda. Le pegó mal. Le pegó mal Francisco Metile. La mandó afuera del campo. Ahí. Saque de meta para Eras. Ecoavec duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su casino online. Para empezar a jugar, ¿qué esperas? Regístrate en ecuavec.com. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec. Fuerza interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un hino de Maveza con el 25% de entrada. Y hasta 60 meses plazo visita tu concesionario Maveza. Más cercano. Dos minutos. Segunda parte. Habrá movimiento a favor del conjunto Cetáceo. El fuego por abajo es de Goitia para Cuero. Pegadito la manda otra vez para el central. La retrocede. Va para García que se mete justamente entre los defensores. La cambió hacia la izquierda para Gariglio. Avanza Gariglio. Casi se complica. El toque para el Ordi. La sacó de zurda. Le pegaron el Ordi. Hay ley de la ventaja. La controla Gagui en tres cuartos de campo. A ver qué inventa Gagui. Buena maniobra. Gariglio de derecha remataba. Terminó desviándose la pelota. Habrá tiro de esquina para el Delfín. Tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Ecuador donde tu pasión va a la oro. Van diez en el partido. Todos para el Delfín. Y le va a pegar Castro. A levantar la pelota el número dieciséis. Fora Castro, Benny. Muy bien. No. Ahora corrigió el árbitro. Táchelo ahí. Son diez. Son nueve. Táchelo nomás. Porque había dado el primero tiro de esquina. Y creo que línea que estaba más lejos. Le dijo. No. Te equivocaste. Esa que de meta. Y era la primera vez que iba a cobrar Castro. Porque todos habían cobrado Gagui. Todos los tiros de esquina. Iba a ser la primera vez de Castro. Muy bien. Que impidieron que cobre. Habrá salida de arco para Lozada. La va a jugar en corto para Moreno. Toca Lozada otra vez el arquero. Sacará de pierna derecha. Que se demoraba ante la presión de Tijanovich. Arriba el pelotazo. Le va quedando para Gariglio. El juego de Nacho Gariglio. La levanta. El campo contrario. Corre Michael Reyes. La peina. El jugador Meriano. Va buscando la pelota. El portero. Una huella usada. Y habrá movimiento para el equipo argentino. Veremos. Todavía no realiza variantes. El cuadro del Delfín. Uno espera que entre Alman. Niño. Que también está el banco de suplentes. Como bien lo comentaban Pato y Andrés. Puede ser una de las opciones. Que ingrese en esta etapa de complemento. El juego por la derecha será con Franco Jara. El autor del único tanto que tiene este partido. Pasa atrás la pelota para Troilo. Troilo con el juego. Por dentro para que la reciba Longo. Longo con la pelota. La pide en corto. El jugador Matías Marín. Adelante el pase. Metili. Lo derribaron. No hay falta. Dijo el árbitro. El Ordi. Elevando el esférico para que corra Tijanovic. Primero Troilo. Pero mira. Se despeje. Le salió equivocado. Mete el cuerpo. El tiene angulo. Pero ganó ahora sí el central. Ahora sí la mandó lejos. Troilo con el derechazo. Y va corriendo. Se cruzó el campo. Reina. Buena engancha. Primero llegó Franco Jara. Ataca Belgrano. Metili. Jara le puede pegar al arco. Remató de derecha por arriba del horizontal. Y de un rechazo casi llega la segunda pató. Y demostró su técnica. Al final el tiro no le salió bien. Pero la manera como dominó la pelota. Demostraba que estaba ejerciendo influencia sobre el balón. Recuperó bien Rolón. A la izquierda va para Reina. La pide por dentro. Jara se escapa bien el peruano. Reina con la pelota. Tocó para Marín. Cierra el ordi. El rebote le queda. Al jugador Longo se acomoda. Le pega el arco. Rebote en Castro. El esférico para que la vaya aguantando Tijanovic. Rebotó la pelota con el delantero. Recupera nuevamente Belgrano. A la izquierda la van abriendo Rolón para que la reciba Reina otra vez. Ataca a Reina y lo ponen a correr a Rolón. Que entró en esta etapa de complemento. Se viene Belgrano y va en busca de la segunda. El centro es por abajo. Controla sin problemas Goitia. La salida rápida de Nicolás. Arriba el pelotazo para que corre. El Tim Angulo la bajó bien pero está solito contra el mundo. El Tim con la pelota lo obligan a retroceder y no lo acompaña nadie. Le quitan la pelota, claro. Lo marcan dos. No ayudó Reyes. Tampoco Tijanovic. Habrá lateral para el Delfín en seis minutos. Vaporal, el mejor aliado para la gripe. Balbolein prolonga la vida de los futuros y mejora su rendimiento. Balbolein en la secta original. Si vistes esa jugueta en compañía de tus panas en tu TV de 55 pulgadas. Esa es una ganga comprobado. Equavector regala a las salas futboleras para ver la Copa América Televisión. Un plan de cable y puff. Juega sin parar en ecuavet.com para ganar ecuavet. Donde tu pasión vale oro. Hay falta de parte de Longo contra Tijanovic. Habrá tiro libre a favor del Delfín. 51 del Global. Seis minutos. Juega rápido. Se durmió Belgrano. Le queda para el Ordi. Rebotó la pelota en Barinaga. Basta la última línea. No se fue el eférico. Salió bien Barinaga. Ahora se equivoca en la entrega con Metile. Ahí lateral ofensivo. Juega rápido el Ordi. Y la bajó Castro. Le anticiparon a la pelota. El despeje de Barinaga. La va aguantando. El autor del único tanto en este partido es Franco Jara. El control de Jara retrocede la pelota. No. No hay falta. No hay falta. Hay lateral otra vez para el conjunto cetáceo. El juego será por la izquierda con Juan Manuel Elordi. Llevamos ya siete minutos. Sí. Tiene un perfil de Iniesta. Es que es gordito el árbitro. Pero es pesadito. Parece a Andrés Iniesta. Medio pesadito el árbitro paraguayo. Otra vez lateral para el Ordi. La va aguantando y recuperando bien Barinaga. Salida por la derecha. Se le acabó la cancha. Otra vez lateral. En ese mismo sector se han realizado tres laterales. El juego del Ordi para Castro. Levanta el centro. Va al área. Le queda para el team. El despeje finalmente fue de derecha de Troy. Lo la mandó lejos al campo cetáceo. Jimmy informa. Sí. Le iba a decir Benny con este resultado momentáneo. Belgrano es el puntero del grupo. Con cuatro puntos más uno. Segundo del fin con tres más uno. El Inter dos y cero. Y Real Tomayapo con uno. El puntero Belgrano hasta el momento del grupo cero. Histórico. Lo de Tomayapo ayer. El partido al Inter cero a cero. Siguiente de Valencia. Revisando los remates que hizo el equipo brasileño. Fueron treinta y tres. Treinta y tres remates. Imagínate cómo fue ese partido. Te rematan treinta y tres veces. Aparte dicen que lo chocan todo. Estaba Alari. Ah, claro. Faltaba Ener nada más. Y se me dicen en esa ciudad. Tienen que verse burlados los del Inter de la embarrada del gremio. Y al otro día. Y al otro día. No le puedes ganar a Tomayapo. A Tomayapo. Lo peor fue la del Inter. Yo. Sí. Bueno, te enfrentaste. Porque Guachipato. Tiene ahí. Al menos viene con un título de campeón. Claro, por lo menos. Pero de verdad que te burlaste al comienzo. Antes de haberse gozado. Sí, totalmente. Y que no le puedas hacer un gol a Real Tomayapo. ¿No? Porque lo conocemos nada más del partido que tuvo la semana pasada con el Delfín. Y de verdad que es vulnerable. Es la rivalidad. Es durísimo. Y el Porto Alegre entre los dos. Es que están amargados los dos ahorita. Amargados porque no pudieron conseguir buenos resultados en esta semana de Copa Libertadores. Y también de Sudamericana. El juego de Juan Manuel lo presiona Jara. La salida de Lordi la manda lejos. La manda fuera del campo. Ahí lateral para Belgrano. Está ganando 1 a 0 en el Jocay. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constróyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec Force Interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacular hino de Maveza. Con un 25% de entrada y hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano este sábado desde el Capwell. Los domingos, Guayaquil, está de pie. Y el domingo desde el Reina del Cisne en la ciudad de Loja. Libertad, Barcelona, todos los partidos. Todo por Caravana, la radio de todos. Muy bien. Hay variante en Delfín. Se fue Cuero, Benny, el 13. José Cuero. Ingresa Mariano Miño, el 7. La primera variante en Delfín. Ahí está. Se lo pedía. Bajara, Bajara Reyes. Claro. Se lo pedía Mariano Miño. ¿Cuál es el cambio? Por Cuero. Se fue Cuero, el 13. Ingresó Miño, el 7. Se viene Belgrano. Viene el centro. Se desvía la pelota por poco. Lo sorprenden a Eras. Insiste Metacil en el área. El pase por abajo. Saca bien Castro. Ayudando también el Ordi. Y ahora el contraataque es con Tijanovic. Se viene en el contraataque el Delfín. Atacan dos, pero defienden cinco de Belgrano. Ahora se bautiza Mariano Miño. Parece adelantado el team. Sí, sí, sí. Sí, parece adelantado. Y está adelantado. Y está adelantado José El Tinangulo. Habrá tiro libre a favor de Belgrano. Y bien lo decías, Pato. ¿No? Reyes a lateral. Claro. Y adelante irá Miño o Gagui. Y Miño se fue a la izquierda. Parece que Gagui se va a la derecha. Claro, perfil cambiado los dos. El zurdo Gagui. Yo a Gagui lo he visto jugar bastante en la derecha. En partidas anteriores. En partidas. Y Miño por izquierda. Veremos cómo funciona este plan para el conjunto cetáceo que está perdiendo uno a cero. Y perdiendo la posibilidad de hacer seis puntos y que tus rivales se queden con dos. O es que me huele que la esperanza de Delfín Jopeno me huele. Puede ser. Puede ser. El equipo sin gol. Puede ser. Y que lo convierta. Bueno, entró Miño que ya ha convertido. Ataca Belgrano. Está en el área. Remate de zurda. Ah, no llegó a cerrar la pinza por el segundo palo Metili. Está más cerca Belgrano de la segunda, Andrés Ponce. Son jugadas parecidas, ¿no? Lo tiene de lado a lado Belgrano. Alguien que cierra la pinza en el equipo tirata de Córdoba. Creo que Belgrano está en estos minutos más cerca de la segunda. Pero fue si tuvimos los goles contra Tomañaco fue de penal, ¿verdad? El de Delfín. Sí, claro. De parte del tipo 1. El primero. Necesita ese tipo de acciones. Porque es un equipo que no pide gol. Y no es que sea de mala suerte. Pero Miño se comió un penal en Liga Pro. Claro. Convirtió uno y falló uno. Recuerdo lo de Mariano Miño. Que acá en Copa Sudamericana juega con la número 7. Y en Liga Pro juega con la 10. Que dejó Brian Uyola. El despeje de Lordi le va quedando a Gagui. La toca en corto también Mariano Miño. Se escapa Castro y lo ponen a correr. Altín Angulo. El cierre de pierna derecha fue de Moreno. Ahí lateral para el Delfín. Les recuerdo, Benny, que en la tercera fecha Delfín va a recibir al Inter de Porto Alegre. Aquí en Manta. A las 9 de la noche. El jueves 25 de abril. O sea, sería después de dos semanas. Esperemos que a esa altura ya pueda estar Ener. Porque no ha jugado por lesión el atacante Ener Valencia. Que volverá a pisar el jocay. Y a propósito, el Inter de Porto Alegre ha jugado en este estadio, pero entre Melec. Si no estoy mal, ¿no? Cuanto Melec ha sido local allá. El golaje. Sí. O el golaje con Olimpia. En el campo. No, no, pero el de Sura. Hice un golazo contra Águilas Doradas. Águilas Doradas. Que pateó de afuera, claro. Pero creo que contra Inter también es un golazo. Ataca Reyes, el centro por abajo. Algarito Riera que está escuchando. Tiene los datos ahí. Está todavía despierto. Está escuchando la radio. El juego de Mariano Miño. Corta. Arriba Santiago Longo. Le va quedando a García. En la bomba central es con Franco Jara. Lucha con el orden. Lo marcan dos. Le resalió el pase. Va corriendo Tijanovic. Aparentemente habilitado. Va por la derecha Tijanovic. El centro va para el team. Saca Troilo. El despeje de cabeza. Devolviendo de pierna derecha a Longo. Le queda para Gariglio. Arriba el despeje también de Varinaga. Lejos la mandó. La baja García. La juegan rápidamente hacia la izquierda para Gagui. Se equivoca. Se equivoca Gagui. Hay mano. Hay mano. Hay mano. Hay tiro libre a favor del Delfín. En 59, en 14 minutos de partido en la etapa de complemento. Tiro libre para el Delfín. Solo Cremador tiene máximo cuidado para la piel. La mejor jugada te trae Maveza con sus camiones. Y uno de los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal y lo más cercano. Y sé la fuerza que mueve el Ecuador. Te esperamos. Con tu hilo de Maveza. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte siempre. Se adelante. Valvolina en aceite. Original. 14 minutos. Segunda parte. El juego rápido de Lordi. Le va quedando a Miño. Le puede pegar al arco. Miño. Buscó colocar. Buscó colocar su remate. Mariano Miño se le fue muy elevado. Habrá salida de arco a favor de Nahuelo. Sábada. En el primer cuarto de hora de este segundo tiempo. Johnny Campero. Vamos. Vamos a marcar el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Como se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Ya estamos en los 15 minutos. Corridos de la etapa complementaria y el marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. En la Copa Sudamericana, Estadio Jockey de Manta, Delfín Local, tiene cero Belgrano, visitante, tiene uno. Que tu lavadora cuide los colores de la camiseta de tu equipo favorito. Esa es una ganga. Sí, señor. Ecuabec duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis o 30 giros en su casino online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en ecuabec.com. Bueno, lo molestaron al arquero de Belgrano. Sí, tarjeta María para Nahuel Nozada, golero del equipo de Belgrano. Ya estamos registrando la cuarta María para el equipo argentino y es la quinta del partido. Me piden un amigo acá que escribe algo para Gimicito si le puede recordar, reflejar los resultados de la serie B. Ah, claro que sí. Ya lo tenemos a la mano. Ya lo mueve. Ahí falta contra Tijanovich. El tiro libre será para el Delfín. Quería jugar rápido, Miño. No lo dejan. No lo deja Longo. El jugador será, el juego será a favor del Delfín. Y ahora sí suben los centrales. Le dijeron a Miño, espérate un rato. Reclamas. Pero hay que subir al área. Le va a pegar Mariano. Miño a levantar la pelota. Le va a pegar el número siete. Quiere el empate, el Delfín. Se le está escapando una chance importante de quedarse con el liderato del grupo. Viene el centro de Miño. Salió Nozada. Ahora sí. La primera que sale bien, Abuelo Nozada, Pato. Se quedó con la pelota. Esta vez las manos están esperando ese balón. La verdad es que tiene que ser algo más. El Delfín no puede. O sea, si es que va a ser derrota, no puede ser tan gratis. No, hasta ahora es un tranquilo partido para Belgrano. Pierde la pelota el chileno, Matías Marín. Recupera bien el conjunto cetáceo, se escapa. Va Mariano Miño. Lo cogió contra Pierre de Antigangulo. El movimiento de manos era para Belgrano. Fecha 4 de 0 y B. Los siguientes resultados. Independiente Junior 1-0 City. 9 de octubre 1-0 Cuniburo. Vargas Torres 1-0 Gualaseo. Leones del Norte 3-0 Manta. Y Chacaritas 0 por 0 hoy con San Antonio. Resultados cuartas fechas de serie. ¿Y la tabla? La tabla de posiciones, mi querido Andresito. Está de la siguiente manera. Aquí la tengo en este momento. Tenemos la clasificación. Chacaritas puntero con 11 puntos. Leones del Norte con 8. Independiente Junior 1-0 City. Vargas Torres con 7. Manta con 7. Cuniburo con 6. Gualaseo con 6. City con 5. San Antonio con 5. Y en el de octubre último en la tabla con 4 puntos. Es la tabla de la serie B. Complicados los equipos, Guayaquil. No hay esperanza de que ascienda uno más. Por lo menos. O de la costa, pues no. City en octavo. Y en el de octubre último. ¿Qué les parece? Sí, sí, sí. Está complicado el panorama. Ya que con el tema de Guayaquil City. ¿Miller está jugando los partidos? ¿Miller está jugando los últimos partidos a Miller? Muy bien. Bueno. Hay lateral para el cuadro del Delfín. A revisarlo Michael Reyes. Se está terminando la fecha número 2. De momento el historial en esta nueva semana de Libertadores y Sudamericana. Ya después de esta. Porque viene Jara. Rebotó la pelota para Metili. La hace personal. Bien Metili. Se va por la derecha. Levanta el centro. Va pasado. Y va para Reina. No le pegó de primera. No le pegó de primera. Menos mal el peruano Brian Reina. Porque quedaba pagando goyte Andrés Fonseca. Tal vez se confió en que la defensa iba a rechazar esa pelota. Y que no le iba a quedar tan cómodo como finalmente le quedó. Tal vez era pegarle de primera. Finalmente terminó parando la pelota. Y se le va un poquito larga. Y eso facilita el trabajo del arquero. ¿Ustedes no vieron volar algo? ¿Una camillera? Cuando quiso patear algo salió disparado por ahí. No me di cuenta. Se viene Miño a responder un poquito el Delfín. Se hace el espacio Miño por la izquierda. Pero ya se complicó solito. Lo cierra bien el número 4 Marinaga. El pase de Lordi va hacia el área. Rebotó. Le queda para Enzo. Gagui con la media vuelta. El toque para Juan Manuel. Lo van a quitar la pelota. Le quitaron sin falta. Dijo el árbitro. Recupera bien Metili. Acelera Belgrano. Choca Metili. Se va fuera del campo. Habrá lateral. A favor del conjunto de Belgrano. Que lo gana tranquilo. Como bien lo decía Fato. Lo gana 1 a 0 al Delfín. No te quedes en el pasado. La evolución es nano sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. Que estás pensando en construir y construir el Ococantec. El mejor acero del Ecuador Andex Forza Interior. Porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacular hino de Maveza. Con el 25% de entrada ya está a 60 meses plazo. Visita tu concesionario Maveza. Más cercano este sábado desde el Capuel. Emelec Cumbaya. Y el domingo desde el Reina del Cisne en Loja. Amarillo como el sol, pues siempre. Libertad Barcelona. Todos los partidos, todo por caravana. La radio de todos. Sí, se fue Horacio Tijanovic en 79. Ingresó Justin Allman en 19. Es la segunda variante en del Cisne. No hizo nada, don Tinaja. Don Horacio. Nada, nada. Nada de nada. Nada. Y el Tijanovic está porque es el que más corre. No es Bones delgado, nadador. Nada de nada. No, la verdad que no pasa nada. Por lo menos se ha ido de bonche este Tigan Gull. Por lo menos. Por eso digo, por eso. El team permanece por eso. Y él por ahí lo veía que todavía se sigue hablando ahí con el jugador Troilo. El despeje de Goitia. Rebotó la pelota. La va aguantando bien el team Angulo. Se barre con todo Troilo. Toda pelota, dijo el árbitro. Y quedó sentido. Quedó lesionado José Angulo. No se mueve. Ahora sí se recuperó. Arriba el pelotazo para que la baje bien Jara. Recupera la pelota. El cuadro de Belgrano. Pasó el esférico Reina. Hasta la última línea. Reina en el lindo centro. Se termina Barres. Balando García. El despeje fue de Gariglio. Está jugando bien este peruano. Brian Reina. La juegan por dentro para Longo. Longo le abre a la derecha para Betil. Y se le escapa el esférico. Recupera bien el ordi. Buena finta de Juan Manuel. Controla el juego. Ahora para Luis Castro. Eleva el esférico Castro para que corra. Justin Allman. Largo el envío. Tiene que regresar el jugador Moreno. Aguanta bien la marca. El central Moreno sale por la derecha. Rebotó en Justin Allman. Hay lateral ahora a favor del conjunto de Belgrano. Que no tiene problemas. Porque no los ocasiona el equipo del Delfín. 66 del partido. El saque de mano será para Marinaga. Cerquita de la zona técnica del estratega Juan Cruz Real. El entrenador de Belgrano. Recupera el ordi. Choca y gana Metil. Y los rebotes le quedan siempre a Belgrano. La cambió bien Marín. A la izquierda para Reina. Entra el área. Sale Eras. Reina. Tapó Eras. Tapó Brian Eras. Lo que era la segunda. Perigroso el peruano Brian Reina. Ahí. Tiro de esquina para Belgrano. Tiro. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Troilo quiere la segunda. Quiere liquidar el partido del conjunto argentino. Que se está llevando su primera victoria en la Copa Sudamericana. Vendrá el centro. Epa. Empujón de Troilo. Viene el centro. Arriba. Pasa la pelota. El despeje de Reyes. Y ahora sí el contraataque puede ser con Justin Allman. Hágalo bien Justin. Se viene por la derecha. Cortó el juego Rolón. Medido el cierre de Esteban Rolón. Viene el centro al área. Es pasado. Sale Eras. Se cuelga de la número cinco. Y atrapa. Atrapa la sintonía de Caravana en la Copa Sudamericana. Cremador. Expertos en dermoprotección. Valvolin prolonga la vida de los motores y mejora su rendimiento. Valvolin en aceite. Original. Preparar esos piqueos en restaurante. En tu casa propia. Con tu cocina. Y que te ovacionen. Eso es una ganga comprobado. Ecuabec sortea cinco motos para celebrar la Copa América. Juega sin parar en Ecuabec.com. Y gana una de ellas. ¿Qué esperas? Tu nueva moto ya llega. Ecuabec donde tu pasión vale oro. Saca Gariglio. La va buscando Mariano Viño. La bajó de zurda. La eleva Luis Castro para que corra nuevamente Alman. Revienta la pelota, Troilo. Al agua. Yo creo que la pasó afuera del estadio. Yo creo que sí la pasó afuera. Al mercado. Al mercado de mariscos. El saque de manos será de Juan Manuel. De zurda la va aguantando ahora. Justin Alman chocó. El atacante le cometieron falta tiro libre. No le da la impresión que entró más gente. Del lado de la gente del fin. Parece que entró algo más de público. A ver. Ese tipo gancho o algo así. Vamos a un cortazo. Eso veremos. Cuando festejan los hinchas de Belgrano. Quedándose de momento con la victoria y con el liderato de su grupo. Esto le contaron playa, Ecuador, calor, comida, fútbol. Claro, vinieron algunos. Viene el centro de Castro. Pasó la pelota por la derecha. Está Goitia. Otro centro no. Rebotó la pelota. Recupera bien Goitia. En el área. Viene el centro. Se emocionó. Se emocionó Goitia. Terminó pegando la pelota en el techo del arco. Y es el creería que el primer aviso en este segundo tiempo del equipo del Delfina. Un aviso leve, un aviso leve realmente. Con esa acción sobre la derecha y una pelota que prácticamente se va al techo del arco. O sea, con la mirada nada más la ha seguido Lozada. No hace ni cosquillas del fin en este segundo tiempo. Y se van los minutos. Se van los minutos y no puede ejercer su prioridad sobre su rival. Habrá salida del portero Lozada. Llegaremos al minuto 70. Se cierra la fecha número 2 de la Copa Sudamericana. Y volveremos para la última semana del mes de abril. 24-25 de abril. 24-25 de abril. Y 26, me imagino. 26 viernes. Ah, no. Entonces, 23-24-25. 23-24-25, así es. 23-24-25, muy bien. Martes, miércoles, jueves. Correcto. ¿Habrá tiro libre para el Delfín? 70, sí. Y perdón, una pregunta. ¿Ya están los horarios para esos partidos? Lo acaba de dar Andresito. Por ejemplo, Delfín va a recibir al Inter de Porto Alegre el 9 de la noche. Aquí mismo de Jocayo, el jueves 25 abril. Ok. 9 de la noche. ¿Nos tocará usted? ¿Y por qué dice eso? Porque ya estoy calculando ya el futuro. Y los otros, Barcelona, Melec. Ah, ya. Liga, eso me refiero. ¿Barcelona es muy liga? Liga, liga, liga. Perdón, me equivoqué. Es la costumbre, pero me la exclamé. Ya, a ver, Barcelona juega el jueves 25 también en el Monumental a las 7 de la noche. Menos mal, Barcelona recibe a São Paulo de la Arboleda. ¿Y liga? ¿Liga? A ver, Independiente. Independiente juega el miércoles 24. A las 7 con 30, Independiente recibe a Palmeiras de Brasil. Y falta, Liga de Quito será visitante en Colombia. El día martes 23 en Barranquilla. 9 de la noche, Judo recibe a Liga de Quito. ¿Y Católica le falta? Esa es Católica Sudamericana. A ver, Católica, Católica, Católica de Ruiz. Será el día martes 23 de abril. A las 9 de la noche, Alianza de Colombia enfrenta a la Católica de Quito. ¿Entonces es ese partido en Colombia? En Colombia, sí. En Valle de Upar será este partido. Bueno, o sea, jugamos. 9 de la noche. Martes, miércoles y jueves. O sea, los 3 días y 9 de la noche. No, a excepción desde Barcelona que es a las 7. Bueno, entonces, ahí están los horarios de Copa Libertadores. Se llama la cara, Andresito. Y Copa Sudamericana. ¿Se va el goleador del partido? Se va... Cara. Cara, ¿no? Sí, ingresa el número 19. Este es Pablo Chavarría. El 19 es la tercera variante del equipo argentino. Chavarría. Se va Jara. Y 29. 19 por 29. Se va Franco Jara. Está ganando tranquilo. Belgrano no le ha tenido ninguna acción de peligro al equipo del Delfín. En esta parte del camino. Y el cambio estuvo cerca de segundo ya el equipo argentino. Dos veces estuvo cerca. Belgrano de Córdoba. El pirata cordobés levantará la pelota de pierna derecha. Que seguramente Córdoba estará de fiesta, ¿no? Talleres empató ayer con este triunfo Belgrano. Está quedándose con el liderato del grupo. Y... Bueno, el equipo es Plin. Él... Él dice que desde el chico era hincha Belgrano. Ah, mira. Belgrano, pero como su hermano, jugó en instituto. Él se hizo hincha de instituto y luego él también ya jugó en instituto. Entonces ya... ¿A cuál te refieres? ¿Al bombardero? Claro, al volador. Al granadero. Oye, ese era un gran delantero. Del Dormon, me acuerdo. Claro, del Bosco. Dormon. Volburgo. Estuvo con D'Alessandro en ese equipo. Claro, de eso lo he contado Clint. Que él era de Belgrano. Yo no tengo más del Dormon porque era famoso. Que él era de Belgrano. Que iba con la bandera, todo el estadio, hasta que el hermano comenzó a expuntar en instituto. Y ahí ya, pues, hizo de... Ya le cojo... Lo agarró cariño instituto. Pero que... Pero que él... Luego jugó también en instituto. Pero que él, en el fondo, es de Belgrano. Diego, decía... Pero que sí. El hijo de Diego juega ya. No, el hijo de Diego juega en San Luis de México. Ah, se fue a mí. Es que ese es el hijo... El hijo de Diego nació en Alemania. Claro. Es alemán. Jugaba en Colombia. Claro, pero... Ahora está jugando en el Atlético de San Luis. Era compañero de Fernando León en ese equipo. El que juega en instituto, pero ha estado en la banda. Tengo entendido que ha estado en unos minutos. Es el hijo de Climaud, de Javier, digamos. El hijo de Javier. Hijo de Javier. Ah, ya ha debutado en primera. Tengo entendido que ya jugó unos minutos. Ah, claro. O sea, que ya ha estado unos minutos en primera de instituto. Instituto. Pero tiene... Tiene también 17, 18 años. Si no me equivoco, si no me equivoco, ya lo corroboró, es Juan Carlos. Bueno, así coincide. Es Cuencaño. Es un chico que convocaron a la sub-17 de Ecuador, la de Kendri Páez y todo, y no quedó. Qué datos. Qué bien. Qué bien. Ojalá. Ojalá que pueda tener... Creo que es Mateo, si no me equivoco. Mateo Climaud. Y el otro, entiendo, el hijo de Diego jugó en una Alemania... Sí, juvenil. Juvenil, sí. Bueno, entonces, llegaremos al último cuarto de hora. Y hubo variante en Belgrano, Jimmy. Bueno, ya me la confirma. Ya me la confirma. Ya pasó, por si acaso eso. Ya ganó ese equipo. Tranquilo. Ya están durmiendo. Vamos, vamos a marcar el tiempo de juego. ¿Cómo se pasa el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta? Treinta, 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 treinta minutos de la etapa complementaria. Marcador. Ya se viene, viene el marcador. Ya se viene, viene el marcador. En la Copa Sudamericana, Estadio Hockey de Manta. La Copa Delfín local tiene cero. Belgrano de Argentina tiene uno. No te quedes en el pasado. La evolución es Anosin de Goldenberg. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Goldenberg. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador, Andec. Fuerza interior, porque lo nuestro vale. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacularito de Maveza. Con el veinticinco por ciento de entrada. Y hasta sesenta meses plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano. Muy bien, la variante, Jimmy. Sí, se la canto, Benny. Ingresó el treinta y cuatro. Jerónimo Heredia ingresó. Heredia el treinta y cuatro. Y el que se retiró fue Juan Barinaga. El cuatro es la cuarta variante del equipo argentino. Heredia treinta y cuatro. Dos campeones del fútbol. El cincuenta y uno. Y el otro es... Entró pues el amigo de Ponce. Creo que ese es Mesiniti. No me equivoco, ese es Mesiniti. El que va a ingresar al Campo de Nuevo. Se va Castro. El 16. Y el que va a ingresar es el cincuenta y uno. El cincuenta y uno, sí. ¿Cómo se llama el cincuenta y uno? ¿Cómo se llama el cincuenta y uno? Yo no tengo registrado, pero yo no sé lo mismo. Ah, sí. ¿Qué? ¿Con otro número entonces? Se fue Castro y Galli en el salón Mieles y Zambrano. Ah, es Michael Mieles. Michael Mieles es el veinte. Y Zambrano. Cincuenta y uno para Zambrano, ¿no? Cincuenta y uno para Zambrano, ¿no? Después me confirma el nombre del juvenil. Zambrano con el cincuenta y uno. Michael Mieles, bueno. Qué bueno que me estén dando oportunidades de lo que fue en su... ¿Hace cuánto fue? Dos años. Estuvo sorprendido. Salió, se fue a Aucas y ahora regresó. Aucas no jugó casi muy buena. No jugó nunca. Bueno, entonces, se le va terminando el partido al Delfín. Le van a quedar doce minutos. Mañana, la Liga Pro inicia una nueva fecha en un partido interesante. Deportivo Cuenca frente a Sociedad Deportiva Aucas. Que va a estar rezando Católica, va a estar rezando Independiente, Liga. Mieles también, que está metido por allá arriba. Que gane Cuenca. Que lo bajen, que lo bajen un poquito a Sociedad Deportiva Aucas. Y lo veo difícil eso. Lo veo complicado para mañana. Al equipo Cuencano, saldrá de manos el Delfín. Juega rápido el Ordi. No pudo García. Ahora sí la saca García. Rebotó en el jugador Longo. Le queda para Reina. Tocó la pelota. Chavarría retrocedió mal el esférico. Lo anticiparon a Zambrano. Le va quedando la pelota. Se escapa bien Enzo Gagui. Perdón, finalmente es Mariano Miño. No llegó. No llegó a la pelota. El juego fue de Michael Mieles. No llega el número siete, Miño. Pero si parece que no se van a jugar al fútbol. No es el problema, ¿no? ¿Cómo va a creer que no se van a juntar ahí a cuatro metros? Que no le pasa bien, ¿no? Así va a perder el partido tranquilamente. Muchas imprecisiones. De parte del Delfín, no sé si sea la presión. No sé. Pero la verdad que ha sido uno de los peores partidos que ha jugado el equipo cetáceo. Hay como una duda de estas premiaciones o regalos que da la Comebol. O sea, son demasiados equipos que le da puestos. No, no hay calidad para eso. El juego de Gariglio en la derecha para Goite. A salida rápida con Michael Reyes. 79 del compromiso. Le van a quedar 11 arriba para que la magia. Justin Alman se le escapa la pelota. Primero recupera ya Troilo. Y eso que no dijimos nada de la hijada. Hace unos tres minutos pegó una bolea que le pegó para el otro lado. Se pateó la jorea. Y le quedó para la zurda y le pegó horrible el tinangulo. Llegaremos ya ahora sí a los diez minutos finales de este partido. Entonces quedaría con dos, tres victorias de equipos ecuatorianos. Un empate y una derrota. Así estaría, ¿no? Victoria de Independiente, victoria de Liga y victoria de la Católica. Empate de Barcelona. Y de momento derrota del Delfín. Ya es mejor. Por lo menos ya hay tres victorias de la semana pasada. Que solo hubo una. Y del Delfín justamente y de visitante. Al que menos se lo esperaba. La quiere Metili. Horta García. Recupera ahora con Niño. Vamos Mariano. Vetele ganas. Mariano Niño. Lo pone a correr al tinangulo. Se barrió con todo. Rebotó la pelota en el jugador ecuatoriano me parece así. Rebotó la pelota en José Angulo. Habrá lateral a favor del conjunto de Belgrano. Ochenta del compromiso. Cuando se trata de alivio, confía en vapor al el original. La mejor jugada te trae Mavesa con sus cambianes. Y no los mejores precios del mercado. Visita tu sucursal lino más cercana. Y sé la fuerza que mueve en Ecuador. Te esperamos por tu hino de Mavesa. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte. Siempre hacia adelante. Malvuling el aceite. Originales de sábado desde el Campbell. Y el domingo desde el Reina del Cisna en Goja. Libertad Barcelona. Todos los partidos, todo por caravana. La radio de todos. En el Delfín habrá tiro de esquina a favor de Belgrano. Van once en el partido. Es el segundo para Belgrano. Va en cobro Marín. Vení el número diez. Le va a pegar Marín. Matías el chileno. Casi Reyes. Regala una oportunidad para el equipo visitante. Reyes que ha jugado bien. En algunos partidos. Este ha sido terrible. Viene el centro al área. Saca la pelota. Le va quedando. Parecía que caía el jugador blongo. Antes ya había terminado la acción por una falta. Estoy de acuerdo que lo que puede salvar a Delfín es un penal. Una jugada así rara. Una jugada extraña. Una mano. Porque no tiene por dónde Delfín. No tiene fuerza ofensiva. Ya sé que lo he repetido una vez. Pero es que no hay por dónde. Hay equipos que juegan mal. Pero por lo menos te patean. Por lo menos meten al hoyazo. Algo. Un huñazo. Algo sale. Acá nada. Es que no hay posibilidades. Ni siquiera se acerca al arco Delfín. El juego por la derecha será con Heredia. La subida del lateral diestro. Aguanta bien la marca Heredia. La va pidiendo por delante el jugador Chavarría. El control. Ahora sí la mandan hacia atrás. La presión será de Justin Alman. La controla Moreno. Hacia el portero. Lozada. Salida limpia. Sin presión. Ya el Delfín. Mira. Lo esperan en propio campo. Bueno. Se paraliza justamente el partido. Para que lo atiendan a Reina. Será el peruano que ha jugado muy bien. Ha sido muy peligroso. Brian Reina por el costado izquierdo. El número once que está con dolor en su pierna izquierda. A Jimmy. Sí. Tiene molestia a Reina en su pierna izquierda. Aunque creo que por ahí está haciendo tiempo. Porque la verdad que en dos bismos se me dice por ahí que algún jugador del Delfín lo haya golpeado a Reina. Delantero del equipo a dos y lo golpeando. Lo ha golpeado. Lo han hecho saltar. Sí, sí. Está bien. Sí, está golpeado de verdad. Con toda tarjeta. Sí. Oye, te agoté. Te agoté a ti. Fuerte abajo fue el zaguero central y ni la vio el para morir. Este árbitro Iniesta se le han pasado algunos. No ha sido un buen arbitraje del señor Giancarlo Juliadosa. Juliadosa. Así, ¿no? Juliadosa. Muy bien. 83 del partido. Se pone de pie a Reina, ya ven. Y Reina le dice que no deje. Te regales normalmente. Se va en camilla, peruano. Así le dice, Luis. Y fe. El tiro, el movimiento será a favor del Delfín. Por allá, les dice Eras. Más rápido está la salida. Rasmillado. Rasmillado creo que sale. Por allá está la salida. Más rapidito. El juego será a favor del conjunto de Belgrano en 84 del compromiso. Se va terminando este partido. Que la verdad, esperábamos o nos ilusionábamos. Pero en la previa hablábamos de que podría haber sido interesante. Hasta ahora solo cumplió Belgrano. Solo cumplió Belgrano. No ha acompañado el equipo cetáceo. Jugará, bote a tierra. Ahora Troilo. La saca de pierna derecha para que corra Chavarría. De cabeza devolviendo Goitia. El juego con García. Pegadito a la banda la recibe. El toque por dentro. Rebotó la pelota en Chavarría. El lateral defensivo será para el Delfín. Si festejaste el gol con todos tus amigos. Y sigues fresquito gracias a tu nuevo aire acondicionado. Eso es una ganga comprobado. Equabec duplica tu primer depósito. Además, elige entre 10 dólares gratis. O 30 giros de su ocasión online para empezar a jugar. ¿Qué esperas? Regístrate ya en Equabec.com No te quedes en el pasado. La evolución ha ganado sin de Golden Bear. Fórmula única para rendir al máximo con cualquier combustible. Cámbiate a Golden Bear. ¿Qué estás pensando en construir? Constrúyelo con Andec. El mejor acero del Ecuador Andec. Fuerza interior. Porque lo nuestro vale 40 minutos. Bueno. Hay variante en el equipo visitante. Sí. Ingresa Matías Palavecino. Palavecino el 14. Se retiene el 24. Lentamente Francisco González Metili. Ahí está entonces. Se va Metili. Entra el 14. Matías Palavecino. Palavecino. Por Francisco Metili. Este es el que jugó en River. No, no. Este es otro. Palavecino. El saque de manos será de Meriano. La peina Chavarría. El despeje de Gary. ¿Qué hemos tenido Palavecino en la historia? No, no recuerdo. En Colombia sí hay uno que era goleador. Pero aquí no. Lateral por la derecha para Michael Reyes. Últimos cuatro minutos del partido. Aquí hemos tenido bolsico. El ahijado de pato. Champiquete. De calzones. ¿Cómo se llama ahora que estamos hablando? Coniglio. Este, Coniglio. Este es el delfín. Coniglio. El que jugó con Pablo Burcio en Macará, el delantero. ¿Te acuerdas que había uno que jugaba por derecha que terminó siendo lateral? Burcio. ¿No? Coloradito. Y el nueve de Macará, ¿cómo se llamaba? Era Tevez. Era Tevez. Tevez y Burcio estaban. Era Tevez y Burcio. Pensé que era otro. Y se fueron al Aucas. Los dos puntos, de verdad. Sí, sí, sí. Pensé que era otro. El Búfalo Tevez. El Búfalo Tevez. Yo creo que ahí también estaba Champiquete. Y al Aucas también se fue el grandote del defensa. Manchot. Y el Ronald de Jesús. ¿Algún se le dio? El Nielo Pordeles. Sir Paul Vélez. Centro al área. La peinó el orde. Habrá cortes. La terminó tocando el Edy. No. No, no, no. No saque del defensa. Pero Miño tenía la posibilidad de coger la pelota. Garilio. Y terminó. Terminó siendo saque de meta para Belgrano. 87 minutos. Lo merece perder del final. Sí, lo merece. No ha hecho nada. Una lástima por todo el público que acudió, que está hasta esa hora. Cuarto para las 11 de la noche. Viendo esto. Desde el tiro de Garilio en minutos 20 no hay ningún remate bueno. Minuto 20 de primer tiempo. Jimmy pregunta por qué dice Garilio y no Garilio. ¿Con quién? Es que se admira. Cuando uno dice Garilio, se admira. Es porque en italiano la G y la L se pronuncia por la L. No se dice Garilio, sino Garilio. Qué bien. El juego por la izquierda con Juan Manuel. La va controlando el Ordi. El duelo con Heredia. El Ordi hacia atrás. Levante un buen centro, por favor. Arriba el cabezazo de Justin Alman. Por fin llegaste, Delfín. Por fin lo generaste peligro al portero Lozada. Le faltó un poquito más de potencia. El cabezazo de Alman, pató. Sí, por fin. Por lo menos demuestra que hay vida en el ataque del Delfín. Y lo gana el cabezazo arriba contra el defensa más alto. Tiene su mérito. Contra Troilo le cabecea y la puso a un costado y el alciero estuvo acertado. Como tú dices, también la marca provocó que no haya tanta fuerza, potencia en el cabezazo. Le pegaron a Niño. Había falta. Tiro libre para el cuadro cetáceo. Delfín Alman, que se enojaba porque no lo dejaban cobrar. El juego se da de Niño. Juega rápido, hermano. Desde ahí va a tirar el centro. Pensé que iba a tirar el centro. Por eso se demoraba en cobrar. A la derecha va para Goitia. La subida del zaguero central. Avanza Nicolás. Nicolás con la pelota. El juego por abajo. A ver quién la domina. Es el jugador Zambrano. Tocó bien. Ahora sí se anima el Delfín. A la derecha para Reyes. Se le engancha. Levanta el centro. Reyes. Alman. Se le encontró en el cabino. Y le pegó mal Justin Alman. Otro aviso del Delfín. Pero esto sigue 1 a 0 para Belgrano. 43.50. Ya de la etapa complementaria. Aprovecha el pago de tus utilidades este mes. Y llévate un espectacular. Y no de Maveza. Con 25% de entrada hasta 60 meses plazo. Visita tu concesionario Maveza más cercano. Solo crema de ardil. Máximo cuidado para la piel. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje. La primera mezcla sintética. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Válvula en el aceite original 44N. Muy bien. Llegaremos ya en un ratito a los adicionales. 89 minutos y medio del partido. Sigue ganando Belgrano 1 a 0. Y ahora el que ganó la semana pasada. Se está perdiendo en esta semana. Se cambiaron los papeles. Todos los días hay Tomayapo. Le dieron en la nuca a ese jugador. No todos los rivales son Tomayapo. Le pegaron a Meriano. El tiro libre será para Belgrano. Se enoja Zambrano. Este es el juvenil. Número 51 Zambrano. El movimiento será para el equipo argentino. Ya me va a contar el señor Jimmy Cornejo. ¿Cuántos más se va a jugar? Uno imagina que será 4. No se ha perdido. Bueno, 4 o 5. No tenemos a Marco Damos. Marco Damos, claro. Que sea 1. Andrés quiere un minuto ese. No, no creo que. Ahí sí sería para ponerle el aso al regalito. 6 minutos. 6 minutos más. Hasta las 11 la noche vamos. Pensando que acá son las 10 y 48. En Argentina ya son las 12 y 48. Claro, sí. Ya están el viernes. El otro día. Ya están del otro día. El partido de los dos días. ¿Y cómo les ponen tan tarde estos partidos a los argentinos? No entiendo. Cosas que tienen la Conmebol. Tienen vida esta noche. Están cenando. ¿Qué voy a pasándole a ver? El juego será a favor del fin. ¿Sí? La va buscando el portero Brian Eras. 91 ya del compromiso. Le van a quedar 5. Le van a quedar 5 a este partido en el jocay. Por lo menos tendremos drama en el final. La peinaron. La va buscando Justin Alman. Ganó bien la pelota. A la izquierda para Juan Manuel. Tiene vida el delfín. Llegará Juan Manuel. Levantó el centro. ¡Valar con gol! ¡Gol! 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 ¡El delfín! ¡Hasta el fin! Con Juan Manuel Elordi. ¡De suerte levantó ese centro que se le cerró la pelota al portero Lozada! Esto tenía que ser para el delfín. Así tenía que llegar al empate. Gracias a Juan Manuel Elordi. En el jocay al final del compromiso. Acaba de empantar el conjunto cetáceo. Uno a uno come grano. A los cuarenta y seis minutos de la etapa complementaria. Bueno, lo habíamos dicho. Tenía que ser algo así. Un penal. Una mano. Hay que decirlo. Un zorrazo. Lo que sea. Lo cierto es que no se intentó de centro. Remate. Avivada. No. Es centro. Es centro. Centro de Elordi. Lo termina bañando al portero Lozada. Que hasta aquí había sacado lo poco que había generado del fin. Y empata el partido sobre el final. Salva la posición. Y es un buen resultado pensando en cómo le ha pasado mal el equipo ecuatoriano. El jugador tiene muchas cosas. El jugador ya se le acababa el espacio. Se le acababa la cancha. Se le acababa el tiempo. Todo. El pase terminó siendo un poco largo de Alba. No lo puso frente al arco. Sino prácticamente a tener que centrarla. Y en su afán de evitar que la pelota se vaya. La golpea de una manera elíptica. O sea, una parabólica. Y la pelota entra por el otro lado del arco. Justo. Creo que se fue pegando por el palo. Un gol rarísimo. No creo que haya gustado. Están revisando. Creo que se reclamaba un mano en el inicio de la jugada. Ahí ya. Ah, ya. Pero. Bueno. Siga. Gol legítimo. Pero es sensacional la manera como entra esa pelota. Pero ni calculando. No. Ni queriendo. Increíble el gol que acaba de marcar. Que la tenemos que repetir en el trimestre. No la mete. No la hace. Gol de Juan Manuel Elordi. Sí, ya tres goles para Delfín en esta Copa Sudamericana. Y ese es el primer gol de Elordi en esta competencia. No es un mal resultado pensando en cómo se ha dado el partido. Dos. Que el Inter no ganó. Y esto quiere decir que Delfín mantiene la ventaja. Delfín está haciendo cuatro. ¿Usted? Belgrano se queda con dos. Inter con dos. Y con Vallapó con uno. O sea. No es mal resultado. No es mal resultado analizándolo así. O sea que todos dirán. No, es que siempre hay que ganar del local. Pero bueno. Viendo el partido, el contexto. Un partido que no se vea por dónde lo puede empatar. Lo ha empatado. De la nada entonces apareció este empate. Por parte de Juan Manuel Elordi. Y acá se recupera el chileno Marín. Matías Marín. Sí, estaba con molestia en la espalda. Ahí le aplican el spray en la espalda a Marín. Pero ya se recupera en este momento el número diez del equipo de Belgrano. Bueno. Bueno, la misma medicina la aplicaron al cordobés, ¿no? Al equipo cordobés. Ayer Talleres impactó en los últimos segundos. Bueno, hoy le toca a Belgrano recibir ese gol. Es verdad. Lo amonestaron al número cinco capitán del cuadro argentino, Longo. Por reclamos. A María para Longo, mi querido Beni. Estamos ya contabilizando la quinta María para la gente del equipo argentino. Y es la séptima del partido. Habrá movimiento de manos para el cuadro cordobés. El lateral por la derecha será de Heredia. Se va a terminar este partido. De la nada. Yanni Di Cagua. Empató Delfín. De la nada. Empató el cuadro cetáceo. La va buscando Heredia. Saca García. Tiene que sacarla. Y ahora. Y ahora se anima el Delfín a correr. A Justin Alman. Sale el portero. Lozada. Le pega de pierna derecha. La manda lejos para que la vaya controlando Michael Reyes. Recupera la pelota Reyes. Y tendrá una de las últimas el Delfín. Se equivoca. Michael Mieles recupera bien Zambrano. El pase adentro para Mieles. Rebotó la pelota. Le queda para Zambrano. Hace la personal. El esférico es con Reyes. La pelota adelante para el Tink Angulo. Con enganche. Y se anima el Delfín. El Tink la personal. El pase para Alman. Está en la media luna. Puede ser Alman. Se barrió. El Ordi. Le pegó mal. Le pegó mal Juan Manuel El Ordi. Casi tiene el triunfo el Delfín. Con el doblete el número 3, Andrés. Sí, se animó sobre el final Delfín. Obviamente con la posibilidad de ir por prepotencia, fuerza. Bien peleando esa pelota Tink Angulo. Luego el rebote le queda a El Ordi. Que le pegó sin fe, sin confianza. Como en la jugada del gol. El lateral será la última. Ahora sí del partido. 95 y medio. Sacará de manos Jerónimo Heredia. Lateral ofensivo para Belgrano. Cuidado los agarrones. Caía Chavarría. Cuidado Gariglio. Saca El Ordi. Rebotó en Heredia. El esférico será a favor del conjunto de Belgrano. No mete el cuerpo. La tiene Justin Alman. Los ponen a correr a Miño. De zurda la mandó lejos. Siga corriendo Miño. Vaya, que puede tener premios. Sale el portero Lozada. Y se acalambró el team. Se acala por gusto. La corrió al final el team. Se acalambró. Se acalambró José Angulo. El despeje de Lozada. Tiene que sacar de cabeza El Ordi. Arriba para que la vaya aguantando. Ahora Heredia la manda lejos. Y el árbitro me parece que dice que hasta aquí no más. Termina el partido en el Jocay. Puntero queda el Delfín. Encontró el gol al último minuto. Gracias a Juan Manuel El Ordi. Empató en casa el cuadro cetáceo. El Delfín tiene uno. Belgrano de Córdoba, uno. Y ahora, las estadísticas del partido. Estadísticas de este compromiso. Partido ya finalizado. Delfín uno, uno Belgrano de Córdoba. Tenemos rebates a la portería. Diecinueve para el equipo local. Seis para la visita. Al arco. Cinco para el fin. Y dos para el equipo de Belgrano. Posesión del esférico. El cuarenta y cuatro por ciento para el fin. Y cincuenta y seis para la visita. Tenemos ahora doscientos cincuenta pases para Delfín. Y ciento treinta y ocho. Trescientos treinta y ocho para el equipo de Belgrano. Cinco faltas competido Delfín. Diecinueve el equipo argentino. Una María para Delfín. Cinco para el equipo argentino. No hubo tarjetas rojas en este compromiso. Dos posiciones adelantadas para Delfín. Uno para el equipo argentino. Nueve tiros de esquina con Delfín. Dos la visita. Estadísticas de este compromiso. Uno Delfín. Uno Belgrano de Córdoba. Andrés Ponce y Pato Cordejo con el finalismo.